Capítulo 4 Harry decidió ver hasta donde podía presionar a Dumbledore, lo siento señor, creo que debí haber hecho magia accidentalmente, tuve una pesadilla después de escuchar que hundimente besó a mi padrino inocente y me desperté junto a Gemma y Annie, debo decir que, si tuviera la opción, prefiero despertarme sosteniendo la mano de Gemma y Annie que la de Ron, sabes perfectamente que Ciddy se escapó y que, Dumbledore fue interrumpido intencionalmente por Harry que, se escapó, ¿por qué nadie me lo dijo?, ¿por qué crees que estuvimos aquí anoche?, Dumbledore casi estaba gritando ahora, no tengo idea señor, usted se estrelló contra la puerta y luego, después de hacerme daño en la cabeza, un profesor de Hogwarts intentó maldecirme antes de que lo arrastrara afuera, frente al ministro de magia también, no parecía, estoy muy feliz cuando se fue de aquí anoche, ¿sabes lo que estoy preguntando?, Lord Potter, sí, definitivamente estaba gritando ahora, lo siento, señor, no tengo idea, aunque realmente no soy una persona mañanera, si Gemma y Annie no me recordara cada mañana que libros necesitábamos, estoy seguro de que no lo estaría haciendo ni la mitad de bien, en mis clases, ni siquiera he tomado mi taza de té de la mañana todavía, que hora es de todos modos, Gemma y Annie, un Dumbledore con el rostro morado gritó, ¿cómo supiste de Lord Potter?, oh, eso, dijo Harry con desdén antes de continuar mintiendo, Gemma y Annie lo encontró cuando estábamos investigando formas de ayudar a Bubeak con su prueba, un procedimiento bastante simple en realidad, ¿sabías que podría haberlo hecho desde mi undécimo cumpleaños?, de todos modos, no se nos ocurrió una manera de usarlo para salvar a Bubeak, ¿Bubeak no creo que haya logrado escapar también?, sí, el maldito hipogrifo escapó, porque reclamaste tu señoría, ¿tienes idea del trabajo extra que me has causado para intentar limpiar este desastre?, rugió Dumbledore, sus venas ahora sobresalían en una razonable impresión del tío Vernon, no veo que reclamar mi herencia legítima sea asunto suyo, director, la última palabra fue dicha con énfasis, Dumbledore ahora estaba en completa retirada, simplemente no lo entiendes, Harry, y es mejor dejar que yo maneje algunas cosas por ti, lo siento, director, pero tengo toda la intención de asumir el cargo de jefe de la casa Potter, ahora, según los libros que leemos sobre el tema, eso significa que sólo las personas de igual mayor estatus pueden llamarme por primera vez, nombre, usted no es un señor, ¿verdad señor?, preguntó Harry con su voz menos amenazante, no, Harry, no lo soy, pero, entonces, tenga la amabilidad de seguir el procedimiento adecuado, señor, usted, más que nadie, debería apreciar la necesidad del protocolo en nuestra sociedad, afirmó Harry, la sobremordida de Gemma y Annie estaba haciendo una impresión en su labio inferior mientras intentaba con todas sus fuerzas no estallar encarcajadas ante las pellezades de Dumbledore, decidió revolver un poco más el caldero, oh Harry, eso significa que ya no tendrás que acudir con esos repugnantes parientes, podré decirle a mi papá que no necesita ver a nuestro abogado para contactar a las autoridades con detalles de tu maltrato, como señor, podrás hacerlo tú mismo frente al Visengamot, incluso podrías conseguir un juicio para Sirius, el color de Dumbledore había palidecido considerablemente, ya estaba casi gris, no hay necesidad de apresurarse, estoy seguro de que podemos resolver algo, Harry, lo siento, señor, pero eso es Lord Potter y mis arreglos fuera de Hogwarts, nuevamente caen bajo el título, no es asunto suyo, así que por favor no se preocupe por eso, estoy seguro de que tiene suficiente sobre eso, tu plato con un convicto fugitivo y una criatura peligrosa que desaparecen de Hogwarts, el director casi parecía listo para tomar su varita antes de que papi enojada lo empujara fuera del camino para revisar a sus dos pacientes, dijiste dos minutos, director, y has tenido mucho más que eso, el desprecio en la voz de papi dejó a Alves sin otro lugar a donde ir que salir por la puerta, ¿dónde está Ron? Gemahí ni le preguntó al Sánere, oh, lo dejaron ir para el desayuno, ustedes dos parecen estar bien, así que pueden ir a limpiarse, pronto será la hora del almuerzo, respondió ella, ambos se fueron y se dirigían a los dormitorios para cambiarse cuando notaron a un arabe en flor rubia cojeando por el pasillo, al acercarse pudieron ver que era Luna y el motivo de su cojera tenía a Gemahí ni llorando mientras Harry luchaba por controlar su ira, Gemahí ni abrazó a la sorprendida niña, Luna, nunca me di cuenta de que fuera tan malo, lo siento mucho, pero no te preocupes, te ayudaremos con esto, la bruja de cabello rubio no tenía idea de lo que estaba pasando, sabía que esta chica era Gemahí ni granjer y todos reconocieron a Harry pero, ¿qué hacían en el pasillo hablando con ella? el abrazo de Gemahí ni casi la asustó hasta que escuchó la sinceridad en su voz, Luna estaba segura de que no quería hacerle daño y las acciones de Harry lo confirmaron, Harry sacó su varita y juró, juro por mi magia que seré amigo de Luna lo begot y nunca le haré daño a sabiendas, Gemahí ni repitió el procedimiento, Luna, no podemos explicarte en este momento pero realmente somos tus amigos y te llevaré bajo la protección de mi casa, Gemahí ni y yo estamos comprometidos y no tenemos intención de regresar aquí el próximo trimestre pero queremos que vengas con nosotros, dijo Harry Luna vio aparecer sus anillos de compromiso así como el anillo de la familia de Harry, esto es un secreto, Luna, así que por favor no digas nada hasta que estemos listos pero queremos que vengas con nosotros, nadie te volverá a molestar, lo prometemos, Gemahí ni todavía tenía lágrimas en los ojos mientras miraba el estado de su mejor amiga, estas fueron las primeras palabras amables que Luna escuchó desde que comenzó en Haguets hace casi dos años, la escuela pensó que vestía de manera extraña pero lo que la mayoría de ellos no sabían era que sólo podía usar lo que sus compañeros de casa no ocultaban, el conjunto de hoy era realmente malo, los dos zapatos derechos le dejaron el pie izquierdo en agonía, no sabía qué pasaba con estos dos pero algo se sentía bien, casi como un dejavíu, ayudaron a Luna a llegar a los dormitorios de Gryffindor donde Gemahí ni le prestó algo de ropa y un par de zapatos antes de que el trío se dirigiera a almorzar, entraron al gran salón y los dos Gryffindor siguieron a Luna hasta la mesa de Ravenclaw y se sentaron con ella, apenas estaban sentados cuando Meriette Eiken nos interrumpió, no hay suficiente espacio en tu mesa o simplemente estás interesado en las mentiras de Luni, el resto de la mesa se reía del ingenio de Meriette pero los tres simplemente se estaban sirviendo el almuerzo casualmente, cuando tuvieron suficiente comida en sus platos Harry respondió, no señorita Eiken hay mucho espacio en la mesa de Gryffindor pero queríamos almorzar con nuestra amiga Luna, hubo silencio mientras todos esperaban el chiste, esto fue una broma verdad, Harry continuó hablando en un tono tranquilo, verás Luna es una buena amiga nuestra y está bajo la protección de la casa Potter así que sugeriría que cualquier persona sentada aquí que haya tomado o escondido alguna de sus pertenencias vaya inmediatamente y las devuelva, hubo algunas risas nerviosas antes de que Cho Chan hablara, el gran Potter malo da tanto miedo defender al retrasado, esas tácticas podrían funcionar en tu casa de idiotas pero aquí en Ravenclaw nosotros, el resto fue interrumpido por los gritos de la gente en la mesa, todos los cuales miraban a Cho con horror, Cho miró sus manos y vio que estaban cubiertas de arrugas, se llevó las manos a la cara, donde su hermosa y suave piel tenía más arrugas que las sábanas de la semana pasada, salió corriendo por el pasillo gritando mientras se tapaba la cara con las manos arrugadas, Harry miró a Gemayen y que había disfrutado demasiado eso, recuperación, preguntó, ella simplemente sintió, desde que intentó besarte quise arrancarle el brazo y golpearla con el extremo húmedo, Luna parecía genuinamente confundida para variar, te lo explicaremos, Luna, pero tendrás que confiar en nosotros por ahora, Flitwick se acercó corriendo, que están haciendo ustedes dos griffindors causando problemas en esta mesa, Gemayen y todavía estaba enojada por el trato dado a su amiga y aquí estaba un profesor al que respetaba culpándolo sin siquiera descubrir los hechos, iban a descubrir que una Gemayen y granjera enojada era un espectáculo formidable, bueno, ya que lo pregunta tan amablemente, profesor, estamos haciendo su trabajo al poner fin al cruel acoso de un joven estudiante en su casa, ah, y sólo para reiterarle a esos miembros más densos del grupo, llamada casa inteligente, inmediato significa poner sus traseros en marcha y devolver las pertenencias de mi amigo antes de que todos terminen como la encantadora señorita Chan, hubo un caos cuando las brujas treparon unas sobre otras en su prisa por llegar al dormitorio y devolver las cosas de luna, la diminuta cabeza de Ravenclaw se quedó allí, sin saber qué hacer a continuación, señorita granjer, si hubiera algún problema, debería haber venido a contármelo, sí, como si eso fuera a funcionar, tuviste dos años para solucionar esto, lo que hicimos nos tomó dos minutos y, créeme, nunca la volverán a molestar, se enfureció Gemayeni, no puedo arreglar algo si no conozco el problema, respondió Flitwick, Gemayeni no estaba dispuesta a aceptar nada de eso, entonces te sugiero que despidas a los prefectos de Ravenclaw ya que obviamente no están haciendo su trabajo correctamente, el jefe de Ravenclaw estaba empezando a enojarse ante este desliz de una chica que destacaba las deficiencias de su casa, y supongo que Gryffindor es una utopía de paz y armonía, preguntó sarcásticamente, no con los retorcidos gemelos presentes, quienes piensan que si llaman broma a su forma de intimidación, entonces no sólo es aceptable, sino que esperan elogios por ello, no es genial, sino cruel, tener compañeros de casa más jóvenes en un estado constante de terror porque no, no sé qué va a pasar después, estudiantes como Neville siguen viendo su confianza destruida por continuas y vengativas bromas, lo que le impide convertirse en el gran mago que es, Gemayeni estaba en una racha que nada iba a detener, la mesa de Gryffindor era una mezcla de risas al pensar en Neville como un gran mago y miradas de que cualquiera se atrevería a desafiar a los gemelos, por lo general, a esa locura le seguían terribles consecuencias, M. Segonagal decidió intervenir antes de que las cosas se salieran de control y las detenciones y los puntos se involucraran en el asunto, no creo que unas pocas bromas inofensivas puedan ser consideradas responsables de las habilidades del señor Lombaten, si no recuerdo mal, el propio padre del señor Potter era propenso a realizar alguna broma ocasional, Harry se paró en el banco y miró a Neville, que estaba sentado con la cabeza gacha, odiando la atención, Neville, ha habido un Lombaten parado al lado de un Potter cada vez que ambos iban a la batalla durante siglos, estaría orgulloso de tenerte a mi lado cuando ese momento vuelva, si, profesor, mi padre y sus amigos gastaron bromas, pero era una época de guerra y habían elegido su bando, sus bromas se realizaron en un contexto de reclutamiento de mortífagos y ver a las personas presionando a otros para que se unieran a Voldemort terminar con el cabello rosado y sin túnicas les dio a otros la esperanza de que la oscuridad podría ser derrotado, por otro lado, los Weasley parecen estar utilizando a los estudiantes como sujetos de prueba reacios para productos que esperan que les hagan ganar dinero, los gritos de terror ante la mención del nombre de Voldemort hicieron que Harry sacudiera la cabeza, realmente creo que voy a adoptar la filosofía de Ufflepud, las miradas engreídas de esa mesa pronto fueron borradas de sus rostros por sus siguientes comentarios, eso significa que cuido de mi familia y soy leal a mis amigos y el resto del mundo puede irse y arruinarse, le he pateado el trasero tres veces y todavía parece que ustedes todavía quieren más, ¿qué es lo que quieren? ¿crees que te lo debo? Bueno, aquí tienes algunas noticias, no te debo nada y eso es lo que obtendrás, la próxima vez que aparezca el idiota oscuro estará solo, los aspirantes a mortífagos se reunirán como ovejas, besar la túnica del mestizo mientras el resto de ustedes se esconden, demasiado asustados incluso para decir su nombre y mucho menos defenderse, me dan ganas de vomitar, Harry tomó a Gemayini y Luna de la mano y comenzó a salir de un gran salón totalmente silencioso cuando una voz que sabía que no podía permanecer callada gritó, Potter, ¿cómo te atreves a llamar al señor oscuro un mestizo como tú? El trío se giró para ser recibido por un draco umalfo e indignado, la varita de Harry hizo el Tom Marble o Riddle igual a Soy Lord Voldemort, en llamas por el aire, es un exdirector de Hogwarts y su padre era un muggle, digo que fue porque el psicópata mató a su padre y a sus abuelos cuando todavía era un estudiante aquí, ahora que te hace pensar que alguien debería escuchar a un Squibb cuya familia besa las túnicas de alguien así y su padre recibe una paliza de un elfo doméstico, un malfo y enojado lanzó una maldición directamente a Harry pero Gemayini quien inmediatamente reconoció la maldición se paró frente a su prometido y deliberadamente dejó que el hechizo la golpeara, Harry miró hacia Snap mientras los dientes frontales de Gemayini comenzaban a crecer, va a tomar alguna medida, profesor, no veo ninguna diferencia en la apariencia de la señorita Granger, pero creo que a Gryffindor le quitarán 50 puntos y podrás tener una semana de detenciones conmigo por ese pequeño hechizo de llama que lanzaste antes, la sonrisa de Snap era pura maldad, Harry miró hacia la cabeza de Gryffindor y se dio cuenta de que, como esperaba, no encontrarían ayuda allí, el trío se dirigió de regreso a la enfermería donde Gemayini podría reducir sus dientes frontales al tamaño que deseaba, MC Gonagall simplemente se quedó allí con la cabeza gacha, escuchando a uno de sus Gryffindors no sólo criticar su propia casa sino básicamente decirle a la comunidad mágica que estaban solos la habían conmocionado hasta la médula de sus huesos, se preguntó qué pensaría al vez de eso, también se preguntó hacia dónde se dirigía hoy con tanta prisa, Gemayini estaba recibiendo tratamiento cuando Harry escuchó una tos nerviosa detrás de él y se giró para ver a Neville parado allí, haciendo acopio de valor, Neville preguntó ¿realmente quisiste decir lo que dijiste, Harry? ¿me querrías a tu lado? Harry abrazó a Neville en un abrazo de hombre manco, en Ibi, sé que no crees esto, pero eres un gran mago, con Gemayini a mi lado, tú cuidándonos las espaldas y Luna cuidándonos a todos, seremos una fuerza a tener en cuenta, sé que no lo crees todavía, pero Gemayini y yo te confiamos nuestras vidas. Neville dio la impresión de un reportero de modales apacibles convirtiéndose en su alter ego, pareció crecer y sus hombros se cuadrieron mientras miraba con orgullo a su amigo, aquí estaba el mago que Neville respetaba más que cualquier otro, incluido el director, alguien que continuamente defendió lo que creía y, a pesar de las probabilidades, nunca se comprometió ni perdió, pensó que Neville Longbaten era lo suficientemente bueno para estar con él y esta era una experiencia completamente nueva para el joven y tímido mago, nunca antes nadie había pensado que valía nada, Neville, sucederán algunas cosas en los próximos días que quizás no entiendas, pero créeme cuando digo que cualquier plan que tengamos siempre te incluirá a ti y a Luna, se volvió hacia la chica Ravenclaw, Luna, puedes confiarle tu vida a Neville, él nunca te decepcionará y es la verdadera definición de un amigo, Neville y Luna se miraron, ambos con sonrisas tímidas, lo revelador es que no rompieron el contacto visual hasta que Gemini salió de detrás del monitor médico mostrando su nueva sonrisa, Harry sacó su varita y aparecieron un par de placas encima de dos camas, una decía Snap mientras que la otra tenía impreso Malfoy, solo estoy haciendo reservaciones en caso de que la sala esté ocupada, todos pudieron ver que Harry no estaba bromeando, el cuarteto salió de la enfermería para ser confrontado por un quinteto de pelirrojas irritadas, Ron no estaba contento de no ser parte del grupo frente a ellos, Ginny no estaba contenta de que Gemini y Luna lo estuvieran, los gemelos estaban seriamente molestos por ser llamaba Metowns mientras que Percy, jefe, Weasley no estaba seguro de por qué estaba molesto, solo sabía que lo estaba, Percy parecía como si acabara de soltar un pedo mojado en su ropa interior almidonada, el problema lo había creado el mismo, pero al estilo típico Weasley quería culpar a alguien más por su desastre, Ron estaba intentando indignarse legítimamente pero sonó como un quejica pelirrojo, Harry, pensé que era tu mejor amigo, ¿a qué estás jugando a criticar a Gryffindor? Ron, solo tengo un mejor amigo, acercó a Gemini mientras ambos se perdían en un beso que dejó a todos los espectadores sin palabras, la pareja todavía se miraba amorosamente a los ojos cuando Harry habló de nuevo, no estaba criticando a Gryffindor, estaba criticando a los gemelos por su acoso, los Weasley protestaron en masa, pero eso se vio interrumpido cuando un hechizo golpeó a los gemelos, transformando a uno en un imbécil grasiento y al otro en el querido Draco, lo que realmente les revolvió el estómago a todos fue que luego procedieron a recrear el beso que Harry y Gemini había compartido el minuto anterior, cuando el hechizo desapareció, ambos gemelos parecían listos para cometer un asesinato, pero Harry silenciosamente convocó sus varitas antes de comentar sobre la broma, algunas personas podrían pensar que fue extremadamente divertido, otras extremadamente enfermizas, ¿fue una broma o fue intimidación?, todo depende de tu punto de vista, desde mi punto de vista fue un ataque preventivo, estas personas aquí son mis amigos y bajo mi protección, si algo les sucede, Dumbledore y Trelawney estarán, pegándose, encima de la mesa de Gryffindor a la hora del almuerzo, lo dejo claro, ambos gemelos asintieron de mala gana, Harry les devolvió sus varitas antes de alejarse con su brazo alrededor de la cintura de Gemini, Gemini esperó hasta que pasaron junto a Ginny antes de devolverle el gesto e inclinar su cabeza sobre el hombro de Harry, casi se muere de risa cuando escuchó la voz de Harry en su mente, realmente eres un poco descarado, Neville y Luna se miraron, se encogieron de hombros y siguieron a la pareja por el pasillo, los cuatro terminaron en un salón de clases vacío cuando Neville se puso al día con la misma información que Luna tenía, estaba encantado con la noticia de su compromiso, Harry y Gemini estaban faltando a clases, pero los otros dos tenían que irse, Remus Lupin estaba haciendo las maletas cuando entraron Gemini y Harry, sus cejas se alzaron mientras la pareja procedía a dispensar hechizos de bloqueo y silenciamiento, ¿qué has oído? Remus, preguntó Harry, realmente no escuché nada, Alves solo sonrió cuando le pregunté cómo logró salvar a Sirius, quedó asombrado por la acalorada respuesta de Gemini, eso es porque el viejo bastardo no hizo nada para ayudar a Sirius, quería que lo besara para que Harry no tuviera un padrino y tuviera que depender del viejo idiota para su apoyo, salvamos a Sirius pero no le dijimos nada al viejo idiota, me proclamé jefe de la casa Potter y creemos que Dumbledore está tratando de revertirlo para tenerme bajo su control, mi prometida y no puedo permitir que eso suceda bajo ninguna circunstancia, necesitamos tu ayuda para llegar a Gringotts como algo, eso está muy mal, dijo Harry, Remus vio aparecer los anillos en los dedos de los jóvenes, él también era un merodeador y sabía que no le estaban contando la historia completa, pero aquí estaba el hijo de un mejor amigo que, junto con su prometida, acababa de salvar la vida de su otro mejor amigo, cuando nos vamos, oh, poco más de una hora después, eran tres personas diferentes las que subieron las escaleras de Gringotts, habían viajado por Red Flu desde las tres scoves hasta el caldero chorreante, habían entrado en el Londres Maggle para usar un teléfono público, seguido de un viaje rápido a Madame Malkins y ahora estaban vestidos con túnicas muy caras, Remus y Gemini habían protestado enérgicamente por su compra, pero Harry señaló que hoy se trataba de causar una buena impresión, por lo que las túnicas eran una inversión, tanto su túnica como la de Gemini tenían el escudo de la familia Potter, el anillo de la familia Potter presionado en el recibo era un método de pago aceptado y preferido en cualquier parte del mundo mágico, acababan de entrar a Gringotts cuando la única persona que no querían ver vino corriendo hacia ellos, ¿qué estás haciendo aquí?, debes regresar a la escuela inmediatamente, Dumbledore estaba tratando de sacarlos del banco, pero los tres se mantuvieron firmes, el viejo mago se estaba enojando y llamando la atención sobre la creciente confrontación, exijo que regreses a Hogwarts, no tienes por qué estar aquí, si no regresas inmediatamente, enfrentarás la expulsión, Harry dejó que algo de su poder se mostrara, ya que su aura mágica era visible para que todos la vieran, soy yo, Harry James Potter y ¿quién eres tú, viejo?, para decirme que no tengo nada que hacer aquí en el banco Gringotts, ¿tienes miedo de que descubra cuán profundas son tus manipulaciones?, ¿quién te dijo que mi estatus en el banco había cambiado?, ¿cambió cuando di instrucciones estrictas que no iban a suceder?, ¿con qué autoridad ignoraste el testamento de mis padres?, ¿quién te dio el derecho de alejarme de mi inocente padrino y colocarme con muggles que el testamento claramente establecido nunca iba a suceder?, ¿puedes ver, viejo?, que tenemos muchos asuntos que discutir aquí y las respuestas determinarán nuestro próximo curso de acción, ahora habían atraído a una gran multitud y el niño que vivió teniendo una discusión muy pública con el líder de la luz estaría en el profeta en poco tiempo, la mención de irregularidades bancarias hizo que los duendes corrieran hacia sus supervisores y ahora había un grupo de altos funcionarios gablins dirigiéndose en su dirección, la situación estaba fuera de control de Alves, las preguntas que Harry estaba haciendo eran aquellas cuyas definitivamente no quería que se supieran las respuestas, tenía que hacer algo rápidamente, señorita Granger, usted no tiene autoridad para estar aquí y regresará conmigo de inmediato, hizo un movimiento hacia la joven bruja cuando Harry se paró frente a ella, la señorita Granger está aquí bajo mi protección y con el conocimiento y la bendición de sus padres, cualquier intento de eliminarla será considerado como un ataque a la casa de Potter y reaccionaré en consecuencia, Harry tenía su varita apuntando a la nariz torcida del director mientras los jadeos provenían de la ahora considerable número de espectadores, Lord Potter, dijo uno de los duendes, ¿podrías bajar tu varita?, tú y tu prometido no sufriréis ningún daño mientras estéis en Gringotts, la varita de Harry nunca vaciló ni sus ojos abandonaron al mago al que apuntaba, no pudo evitar notar la mirada de terror absoluto ante el uso de prometido por parte del duende con respecto a Gemayeni, señor, ¿puedo preguntarle su nombre?, me llamo maestro Zutekín, Lord Potter, bueno, este es el trato, maestro Zutekín, bajo mi varita y cualquier daño no sucederá a cualquiera de nosotros mientras estemos en Gringotts y lo haré personalmente responsable, Harry no dejó dudas en la mente de nadie de lo que quería decir con personalmente responsable, el duende hizo una leve reverencia antes de hablar, eso sería aceptable, Lord Potter, Harry bajó su varita y antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar, Alves se encontró con una espada atravesándolo por la espalda cuando le pidieron cortesmente que abandonara las instalaciones, Harry, Gemayeni y un Remus totalmente desconcertado siguieron al maestro Zutekín a una lujosa oficina donde otro duende se presentó, soy Sikil y estoy a cargo de las cuentas de Potter, Harry lo interrumpió inmediatamente, eso aún está por decidir, quiero ver al entrenador y quiero verlo ahora, un Sikil extremadamente nervioso trató de aplacar a Harry, pero ya había superado esa etapa, si no veo al gerente, vaciaré las bóvedas de Potter y le daré una entrevista al profeta explicándole por qué no tengo confianza en el banco Gringotts, ahora hazlo, ¿puedo ver al gerente? Para disgusto de Sikil, el maestro Zutekín intervino e hizo que el grupo lo siguiera a una oficina aún más lujosa, que resultó ser no más que la sala de espera para ver al director Ragnok, gerente de Gringotts y líder de los Gavlins británicos, cuando entraron a la habitación el comportamiento de Harry cambió notablemente, perdóneme por esta intrusión, director, pero me han puesto en la posición de no saber en quién puedo confiar en Gringotts, pero si no puedo confiar en usted entonces no hay esperanza para esto, país, de nada, Lord Potter, la confianza es algo sagrado en Gringotts y la idea de que alguien rompa una confianza me angustia mucho, ¿puede darme los detalles de esta supuesta transgresión? Harry explicó que exigió detalles de su afirmación de que el jefe de la casa Potter se mantendría en secreto, pero Dumbledore los despertó con la noticia esta mañana, ¿cómo es eso posible? Ragnok pareció pensativo por un momento antes de preguntar, ¿es usted consciente de que el director es un maestro legitimista? Harry y Gemma Ian y levantaron sus manos usando los anillos de compromiso, lo que sorprendió al duende aunque sabía claramente que eran, mis felicitaciones, mi señor y señora, usar esos anillos y seguir juntos significa que estaban destinados a estarlo, también significa que sus pensamientos habrían sido ilegibles, muy pocos duendes sabían de su cambio de estado, así que tengan la seguridad de que los encontraremos, y rápido, Harry asintió con la cabeza antes de continuar, como puedes imaginar, no quiero realizar ningún negocio familiar hasta que este problema se haya resuelto, pero hay otro asunto del cual me ocuparé solo contigo. Ragnok asintió y los otros dos duendes abandonaron la habitación antes de que él colocara hechizos de privacidad a su alrededor. Me gustaría que trajeran a su oficina el contenido que se colocó en la bóveda 97 con el nombre en clave, supremacía de sangre pura. Ragnok casi se cae de la silla en estado de Sok antes de tomar un trozo de pergamino y escribir instrucciones en él. Cinco minutos más tarde había doce cofres ornamentados, aproximadamente del tamaño de una pequeña barra de pan, sobre el gran escritorio de Ragnok. Ragnok notó los escudos de armas en los cofres y reconoció algunos de ellos, Malfoy, M. C. Nair, Lestrand y otros. Todos eran partidarios ricos de Lord Voldemort. Harry se puso de pie y se acercó al primer cofre y dio la contraseña en lengua parcel, el cofre se abrió revelando una llave de la bóveda de Gringotts. Harry tomó la llave y la colocó sobre el escritorio, frente al cofre correspondiente, antes de pasar al siguiente. En poco tiempo, había doce llaves alineadas a lo largo del escritorio. He cumplido con todas las medidas de seguridad solicitadas por estas cuentas, por lo tanto tengo acceso ilimitado a ellas según el acuerdo, ¿es correcto? Preguntó Harry Ragnok no podía hablar, con las llaves sobre el escritorio y la cuenta de Potter, este joven ahora dominaba más de la mitad del oro en Gringotts y algún duende lo había molestado. Encontrar al traidor era la prioridad número uno del banco Gringotts, de lo contrario, es posible que no exista un banco. Al darse cuenta de que Lord Potter estaba esperando una respuesta, solo pudo sentir en señal de que la seguridad había sido seguida al pie de la letra. Quiero que se saque todo de estas bóvedas excepto un nude, tiene que estar en el centro de la bóveda junto con un trozo de pergamino que te daré. Gemayen inmediatamente comenzó a escribir doce mensajes en trozos de pergamino que Ragnok le proporcionó. Quiero que todo se coloque en la bóveda más grande que tengas y si es así, y la cuenta Potter, permanecer aquí dependerá del secreto que rodee estas transacciones. La primera vez que estos titulares de cuentas se enteran de esto es cuando acceden a sus bóvedas y bajo ninguna circunstancia nadie puede descubrir quién o cómo se hizo. Un Ragnok aliviado pudo ver un agujero evidente en su plan. Lord Potter, perdóneme si me paso de la raya, pero mañana será portada en el profeta que usted estuvo aquí hoy y los más inteligentes sacarán sus propias conclusiones. No desearía que el banco fuera castigado por esto. Harry y Gemayen y sólo sonrieron. Quitarle sus riquezas significa que ellos mismos tendrán que venir a por nosotros, nosotros nos encargaremos del resto. Vamos a comer, puedo suponer que podré hablar de las cuentas de mi familia sin miedo a que se convierta en algo malo, es de conocimiento público cuando regresemos. Ya ha comenzado una investigación y a partir de ahora me ocuparé de todas sus cuentas personalmente, respondió Ragnok, ya que este cliente era efectivamente el mago más rico del mundo. Harry hizo una leve reverencia antes de ser escoltados gentilmente fuera del banco, cualquiera que hubiera visto la salida bastante abrupta de Dumbledore a punta de espada de duende no podría dejar de notar la diferencia en el trato de duende hacia el niño que vivió. Remus estaba preocupado de que Alves estuviera afuera esperándolos, pero no había señales del viejo entrometido, aparentemente ya estaba harto de la humillación pública por ahora y estaría esperando una oportunidad más discreta. Remus no pudo esperar más y tuvo que preguntarte qué se trata todo eso, en nombre de Merlin. Gemahí en intervino, a pesar de todos sus cambios todavía le encantaba explicar las cosas. Todos esos sangre pura le dieron a Voldemort una llave para sus bóvedas, él configuró lo que pensó que era una seguridad inquebrantable, una contraseña para la bóveda y luego contraseñas individuales en cada cofre en lengua parce. Fue infalible excepto que Harry tiene el conocimiento y la capacidad de hablar lengua parce. Hoy hemos asestado un duro golpe a sus finanzas y a sus seguidores. Se veía tan linda compartiendo conocimientos que Harry sólo tuvo que besarla. Harry estaba sentado en el restaurante más caro del callejón Diagon y estaba mucho más nervioso por esta confrontación que cualquiera de las otras que había enfrentado hoy. Todo su futuro dependía de esto. Remus entró sonriendo, seguido por Gemahí en y una mujer que no podía ser nadie más que su madre. Supuestamente Emma le estaba susurrando a Gemahí en y pero todos podían escucharla claramente. Gemahí en y, cuando llamaste y dijiste que era imperativo que conociéramos a alguien, debí haber sabido que sería uno de tus profesores. Gemahí en y tenía una sonrisa radiante cuando Harry se levantó para saludarlos. Mamá, papá, me gustaría presentarles a mi prometido y futuro esposo, Lord Harry James Potter. Capítulo 5 Sólo el hecho de que Gemahí en y nunca les había gastado una broma a sus padres impidió que estos se echaran a reír al ser presentados al futuro marido de su hija de 14 años, lo que combinado con la seriedad con la que ambos estaban tratando la situación, hizo sonar las alarmas en las mentes de los granger mayores. Harry besó el dorso de la mano de Emma granger antes de acompañarla a sentarse, estrechó la mano de Dan granger antes de besar a Gemahí en y en la mejilla y sostenerle la silla. Tan pronto como estuvieron todos sentados, un camerero trajo una selección de entrantes y dos botellas de vino que levantaron las cejas de Dan hasta la línea del cabello. Pido disculpas por no darles la opción de menú y vino, pero el camerero sugirió platos de comida y vino de mi bodega privada aquí, aparentemente mi familia era visitante frecuente en el pasado. Por favor, llenen sus vasos ya que tenemos una gran historia que contar, y probablemente necesitarás un trago antes de que terminemos. Dan llenó vasos para él, Emma y Remus, mientras que Harry y Gemahí en y se limitaron a tomar jugo de frutas. Todos estaban eligiendo los entrantes, pero sabían que el plato principal sería la historia que estaban a punto de escuchar. Vas a ver una historia que es difícil de creer pero no menos cierta. Por favor, puedes dejar las preguntas hasta que la terminemos y luego responderemos a todos lo mejor que podamos. Tanto Gemahí en y como yo valoramos la verdad por encima de todo, ya que hemos, me han mentido durante años, así que prometo que diremos la verdad tal como la conocemos. Harry se detuvo y sacó una libreta y un bolígrafo de su túnica y se los dio a Emma. Ella solo sonrió y sostuvo el bolígrafo en posición de tomar nota de su primera pregunta. Ayer, Gemahí en y Granjer, de 16 años, siguió a su novio de aproximadamente un año, Harry Potter, de 15 años, y a nuestros dos mejores amigos, Neville y Luna, al ministerio de magia y directamente a una trampa de mortífagos. Estábamos luchando por nuestras vidas cuando Gemahí en y fue golpeada por una maldición que acabó con la suya. Gemahí en y tomó su mano y apoyó la cabeza en su hombro. Cuando Gemahí en y cayó me volví loco, maté a todos los mortífagos en el edificio y había alrededor de una docena de ellos, luego me enfrenté a Voldemort y lo derroté. Desafortunadamente mi magia se me escapó y destruyó el edificio del ministerio y a todos los que estaban en él. Gemahí en y yo estábamos muertos y conocimos a mis padres, nos ofrecieron la oportunidad de regresar y marcar la diferencia, pero seré honesto contigo, casi decidimos no hacerlo. Esto provocó gritos de asombro entre los tres adultos en la mesa, cómo podría alguien elegir no volver. Estaba con mis padres y tenía a la chica que amo conmigo, eso cumplió mis mayores deseos hasta que Gemahí en y me dio una razón para regresar nuestros futuros hijos. Los anillos de compromiso que usamos son especiales y Gemahí en y ahora tiene todos mis recuerdos y yo. Tenemos el suyo, sabemos todo lo que hay que saber el uno del otro y todavía nos amamos más que a la vida misma. El camerero está rondando, así que busquemos el siguiente plato y tengamos algo de tiempo para digerir la información antes de responder a sus preguntas. El camerero volvió a traer platos de comida para que masticaran mientras intentaban tragar la historia que Harry les había contado. La comida era excelente, el vino excelente y la historia increíble. Gemahí en y miró a su madre que estaba en su tercera página de notas y preguntas, ok mamá, hagámoslo. ¿Qué piensas cambiar y cómo lo harás? Preguntó Emma. Ya hemos hecho cambios masivos, en la línea de tiempo original a mi padrino hundimente le quitó el alma mientras Dumbledore dejó que sucediera, lo salvamos y el director está furioso. Remus estuvo fuera de su asiento hasta que la mano de Harry en el brazo del profesor lo calmó un poco, pero solo un poco. Gemahí en y continuó con la respuesta, mirando directamente a Remus. Cuando escuchaste que lo habían besado, maldijiste a Dumbledore por permitirlo y luego dejaste el mundo mágico para siempre, nunca pudimos volver a verte. Miró hacia su madre para la siguiente pregunta. Emma tenía la expresión de alguien que estaba complaciendo a un trastornado, mientras esperaba que la medicación hiciera efecto. Si has vivido dos años más, debes saber que estaba planeando hacer este verano. El rostro de Gemahí y se puso rojo brillante mientras Harry comenzó a reírse antes de responderle, creo que te refieres a darle a Gemahí en y la charla sobre pájaros y abejas, aunque debo decir que los diagramas fueron muy informativos. Esto debería ahorrarnos la vergüenza de tener que hacerlo. Repase eso de nuevo y ahora entiendo totalmente de dónde saca Gemahí en y su obsesión por codificar todo con colores. De lo que Harry nunca hablaría era de cuando Gemahí en y le preguntó a su madre cómo conseguir un niño, Emma le había descubierto su alma a su hija acerca de cómo, después de nacer, Emma había sufrido de depresión posparto y no podía soportar que Dan la tocara. Esto había desaparecido gradualmente durante un largo periodo de tiempo, pero ninguno de los dos se sentía cómodo dando el primer paso. En ese momento dormían en camas individuales y habían asumido los roles platónicos de amigos, colegas, socios comerciales y padres. Dijiste que te habían mentido durante años, ¿quién? Preguntó una sonrojada Emma. Tendría que decir que todos, excepto la encantadora dama a mi lado, Remus al menos sólo mintió por omisión, pero todos los demás querían tener una parte del niño que vivió. Por mucho, los peores perpetradores fueron Dumbledore y los Weasley. Los Granger parecían perplejos hasta que Gemahí en y explicó, En nuestro mundo, Harry es famoso por sobrevivir a la maldición asesina y desterrar a Voldemort, aunque no está muerto como todos esperaban. Harry también es increíblemente rico, algo que acabamos de descubrir y no nos importa. Dan Granger se había sentado en silencio, contento de dejar que su esposa descubriera a qué diablos estaba jugando Gemahí en y, pero no podía dejar pasar el último comentario. Gemahí en y, ¿cómo puedes decir que la riqueza no hará la diferencia? Tienes 14 años y puedo ver cómo todo esto podría impresionarte, pero realmente estoy empezando a enojarme, si quisieras un novio, lo haríamos. No me he opuesto, pero esta historia de toros y toros tiene que terminar. Papá, los anillos que usamos significan que no puede haber secretos ni mentiras entre nosotros, Harry sabe lo que estoy pensando y viceversa, ya agregó mi nombre a la cuenta de Potter y sabía que no estaba contento con eso, pero señaló, sé que cuando nos casemos sería nuestro de todos modos. En cuanto a la historia, por favor jazela a Harry cualquier pregunta que quiera sobre cualquier cosa que yo sepa, incluso iré a empolvarme la nariz para que no me acusen de ayudarlo. Gemahí en y su madre se dirigieron hacia las damas mientras Dan intentaba pensar en algo que Gemahí en y no podía decirle a este joven. Emma quería hablar con su hija a solas y apenas habían entrado al baño cuando el rostro de Gemahí en y volvió a estar rojo brillante, no puedo creer que le haya preguntado eso, Emma la escuchó susurrar. Su mirada inquisitiva le dijo más de lo que estaba preparada. Papá acaba de preguntarle a Harry cuál era mi tipo de bragas favoritas cuando tenía cuatro años. Recuerda que cuando no usaba nada más, me había olvidado de mis pantalones Paddington Bear. Emma no necesitaba un blog para escribir las preguntas que venían a su cerebro de forma espesa y rápida, cómo es posible que sepas eso. Harry sabe la respuesta y hasta dónde has llegado con esta relación en cualquier momento que te importe. ¿De qué hablar? La sonrisa irónica de Gemahí en y tenía a su madre realmente preocupada. Relájate mamá, Harry está respondiendo todas las preguntas que le hizo papá, incluso sobre mi tortuga mascota que el perro de al lado intentó comerse. Estábamos esperando hasta casarnos antes de acostarnos juntos, aunque íbamos a fugarnos a Gretne tan pronto como Harry cumplió 16 años. No podíamos decírtelo porque todo nuestro correo estaba siendo interceptado, pasamos el último año manteniendo la cabeza gacha y entrenando muy duro. Harry realmente hablaba en serio cuando dijo que casi lo hicimos. No vuelvo, mierda ni siquiera comienza a describir la vida de Harry y fue un momento de incertidumbre por un tiempo, pero sus padres estaban encantados con la elección que hicimos. Los amarías, mamá, amarás a Harry, incluso con toda la mierda que ha tenido en su vida, Harry es la persona más amable, gentil y amorosa que jamás hayas conocido y con un conjunto de valores morales y éticos forjados en acero. Vi su memoria de lo que hizo cuando me mataron. Harry no quería sobrevivir y sólo el hecho de que quería que las personas que me habían asesinado pagaran o mantuvo adelante. No tenía ninguna posibilidad. Ni Harry pasó por los luchadores más crueles y duros que la oposición tenía para ofrecer como si no fuera nada. Cuando murió matando a Voldemort, su principal emoción fue el alivio de no tener que vivir sin mí. ¿Tienes alguna idea de lo que se siente al compartir un amor tan fuerte? Gemmaí ni sabía que había dicho algo equivocado cuando su madre rompió a llorar. No estaba acostumbrada a ver las emociones provenientes de sus padres así que hizo lo único que se le ocurrió, abrazó a su madre. Todo el cuerpo de Emma se tensó por el contacto inusual antes de envolver sus brazos alrededor de su hija y realmente dejar ir sus emociones. La idea de que su hija pudiera sentirse tan poco amada que incluso consideraría no volver estaba carcomiendo las entrañas de Emma. Que una madre escuchara que su hijo elegiría la muerte antes que la vida que ella llevaba fue el último clavo en su ataúd emocional. Sabía que era un miserable fracaso como esposa, pero ahora aparentemente esto se extendía también a ser madre, su vida parecía bastante vacía cuando su único logro era ser una buena dentista. Sollozó tan fuerte que tardó un par de minutos antes de darse cuenta de que Gemmaí ni le estaba hablando. Mamá, está bien, la razón por la que Harry y yo regresamos es para cambiar las cosas. Nunca dudes que te amo a ti y a papá, pero Harry es mi futuro, mi vida. Emma se estaba lavando la cara cuando Gemmaí ni jadeó. Tenemos que volver ahí. Papá se está enojando porque Harry responde todas sus preguntas y está empezando a inventar cosas. Solo le preguntó a Harry sobre mis exnovios. ¿Qué exnovios? Preguntó su madre. Exactamente. Papá no tiene idea de con qué está lidiando. Harry solo se está riendo en este momento, lo cual no le va muy bien a papá. Dan Granjer se estaba frustrando con este niño inteligente frente a el que sabía más sobre su hija que él. Casi saltó de su silla cuando dos manos aterrizaron en sus hombros, una pertenecía a su hija y aún más sorprendente otra pertenecía a su esposa. Ambos actuaron al unísono apretando su hombro y diciéndole, relájate, pero lo que realmente llamó su atención fue la evidencia de que su esposa había estado llorando. Gemmaí ni se sentó en el regazo de Harry y le dio un suave beso y compórtate. Harry fingió estar herido, o, Gemmaí ni, ni siquiera lo llamé, o Sofosie, y sé que odiaba que lo llamaras así cuando eras más joven. Las expresiones de los granjer mayores los dejaron deseando una cámara. Fue un momento dulce cuando el camerero recogió la mesa y trajo el postre. Emma estaba comiendo el pastel de queso más delicioso que jamás había probado, por lo que Dan tuvo que hacer la pregunta, entonces, ¿qué pasa después? Vamos a Gringotts y descubrimos qué ha estado haciendo el manipulador. Espero que haya una propiedad habitable donde podamos pasar el fin de semana conociéndonos nuevamente. Lo siento, con todos los recuerdos de Gemmaí ni, te conozco. También como ella, pero incluso eso ha cambiado. Esta Gemmaí ni de catorce años no es la misma chica, ha vivido otros dos años y fueron años difíciles. Así que realmente todos necesitamos algo de tiempo para conocernos de nuevo y hacer lo mismo. Está en algún lugar del que Dumbledore no tiene la dirección. Gemmaí ni añadió, profesor, usted también está incluido en esto, tenemos que encontrar la manera de conseguirle a Sid y es un juicio justo y luego ambos podrán quedarse con nosotros. James y Lily hablaron muy bien de usted y de esa recomendación, junto con nuestra propia experiencia contigo este año significa que definitivamente queremos que seas parte de nuestras vidas. Los tres adultos acordaron que irían todos a Gringotts y tomarían una decisión después de eso. Dan estaba contento de que Harry les estuviera dando la oportunidad de conocer al chico que había capturado el corazón de su hija. Remus simplemente estaba contento de ser incluido. Oh, Harry sintió el peligro en el instante en que entraron a Gringotts. Los pelos de su nuca se erizaron y gritaba, cuidado, los problemas se avecinaban y su llegada era inminente. Remus, protege a mamá y papá. Las palabras apenas habían salido de los labios de Harry cuando un duende se abalanzó sobre ellos con una espada. Su objetivo parecía ser Emmaí, mientras el duende era rápido, Harry era un rayo. Agarró la muñeca del duende que empuñaba la espada antes de poner su rodilla en contacto con su codo, mientras que Harry había conservado todas sus habilidades que fueron perfeccionadas a través de hora trasera de práctica. Su cuerpo más joven no poseía la fuerza y los músculos de su antiguo yo. Aunque el duende gritó de dolor, su codo estaba intacto y aún sostenía la espada. Afortunadamente los sensibles zapatos de Gemahí ni hicieron un rápido trabajo con la rótula izquierda del duende y Harry pudo golpear el brazo nuevamente, rompiéndolo esta vez y causando que la espada se rompiera. Cayó al suelo y aterrizó justo al lado de Dan, quien inmediatamente agarró el arma. Dan Granger estaba parado en medio de un banco, con un brazo alrededor de su temblorosa esposa mientras que con el otro sostenía la espada del duende lista para luchar contra cualquiera o cualquier cosa que se atreviera a atacar a su familia. Su mente racional le decía que no duraría 30 segundos contra un guerrero gablin entrenado, pero ese lado de su cerebro estaba siendo inundado por un primitivo lleno de adrenalina que estaba listo para matar a todos los gablins del banco. Su respuesta de lucha o huida estaba fuera de escala y Dan Granger no estaba para correr. Emma se aferraba a Dan con todas sus fuerzas, estaba envuelta alrededor de su torso mientras su brazo izquierdo intentaba acercarla aún más, su mente estaba acelerada pero su cuerpo no respondía a sus órdenes. La escena casi parecía estar en cámara lenta mientras observaba a la criatura atacarla con una espada, incluso en cámara lenta las reacciones de Harry fueron borrosas cuando de alguna manera logró agarrar al duende y desviar su esteca de lejos de ella. Gemma, Ian y Harry estaban en perfecta sincronización mientras despachaban al malo y giraban listos para el siguiente ataque. Remus se sintió como el proverbial, penal de repuesto, en una boda, mientras permanecía allí impotente, incapaz de usar su varita. Estaba a punto de llamar al dúo dinámico e informarles que sacar tu varita en Gringotts era una sentencia de muerte cuando un grupo de Seistuen desatacaron, sólo para ser destrozados por un hechizo devastador. Mierda, ahora estaban en verdaderos problemas. Vieron a los duendes apresurarse contra ellos y Harry mentalmente mostró, hombros y quederes, a Gemma, Ian y antes de que los dos adolescentes dispararan reductos sin varita, dejando caer a los seis duendes al suelo, no estaban muertos pero ciertamente ya no atacaban más. Su puntería era mortal y había al menos dos miembros de duende recién desprendidos entre la masacre. Los duendes inundaban el piso principal del banco antes de que su tequín gritara, ¡Alto! Y lentamente se acercó al grupo con las manos extendidas mostrando que no portaba ningún arma. Cuando estaba a sólo un par de pasos de distancia, se detuvo y se arrodilló con la cabeza inclinada hacia adelante como si esperara la espada del verdugo. Mi señor, garanticé su seguridad mientras estaba dentro de este banco y he fallado, mi vida inútil es suya para que haga lo que quiera. ¿Podrías decirme qué diablos está pasando? Puede que me equivoque, pero, ¿no es bastante malo para las empresas atacar a los clientes en el piso principal del banco? Preguntó Harry con calma. Ragnok entró y provocó jadeos de los Gavlins reunidos mientras se inquinaba ante el joven mago. Lord Potter, parece que los asuntos que discutimos hoy llegaron a buen término antes de que estuviéramos listos y, por eso, en nombre de Gringotts y la nación Gavlin, me disculpo. ¿Podríamos por favor retirarnos todos a mi oficina mientras limpiamos la basura? El piso. Siguieron camino por el pasillo con Emma todavía envuelta alrededor de Dan, aunque la espada ahora estaba en una funda en su cadera. Cuando un duende pidió la espada, Dan respondió educadamente pero con mucha firmeza que se quedaría con el arma, se le proporcionó la vaina, ya que era contra la ley de los duendes tener una espada desenvainada en presencia de su líder. Abrazó a su esposa con fuerza y comenzó a darse cuenta de que podría haberla perdido. Gemma y Annie observó a sus padres sabiendo exactamente cómo se sentían. Después de reunirse con Harry después de la batalla en el ministerio, estaba lista para arrastrar a Harry a uno de los sofás de esa habitación y violarlo. Si Lily y James hubieran aparecido incluso diez minutos más tarde, habrían visto todo un espectáculo. Ahora estaban sentados en la oficina de Ragnok esperando una explicación por el ataque a sus vidas que acababan de intentar y su madre aún no había liberado a su padre. Ragnok comenzó, estoy esperando confirmación, pero parece que los Gavlins que te atacaron son todos de la misma familia, o clan, si eso lo explicara más claramente, se han alineado con un mago en particular contra la nación Gavlin. Esta traición le costó la vida a cada miembro del clan. Harry y Gemma y Annie hablaron al unísono, Dumbledore. El asentimiento de Ragnok hizo pensar a Gemma y Annie. ¿No sería mejor dejar con vida a algunos de estos traidores para que testifiquen contra Dumbledore? Mi señora, respondió Ragnok, la palabra de cincuenta duendes no sería creída contra un mago en su mundo. ¿Qué posibilidades hay entonces de que los duendes triunfen sobre la palabra de Alves Dumbledore? Lo que necesitamos es alguna evidencia innegable que podamos usar para poner en duda su carácter. Ambos sabemos que es un bastardo mentiroso y manipulador, pero demostrarle eso al resto del mundo será todo un desafío, dijo Harry. Ah, pero recuerda que no tenemos que probarlo, simplemente damos los hechos que tenemos, los presentamos para mostrar a Dumbledore de la peor manera posible, luego jugamos la carta del niño que vivió. Tú eres el salvador inocente, del mundo mágico controlado por el malvado director por razones que no sabemos. Harry Potter dejando Hogwarts y, más importante, la Gran Bretaña mágica será noticia de primera plana y citar a Dumbledore como la razón detrás de esa decisión pondrá a la gente en su contra y sembrará dudas. En sus creyentes más firmes, respondió Gemma y Eni. Brillante y hermosa, ¿cómo podría resistirme?, dijo Harry mientras besaba a su prometida. Disculpe, dijo Dan, dejar Gran Bretaña se le debe haber olvidado cuando estábamos discutiendo qué hacer a continuación. Tenemos voz y voto en esto, sabe. Ragnok tosió, en realidad, señor Granjer, como prometida de Lord Potter, ella está bajo su protección y, al menos en el mundo mágico, él es responsable de su bienestar y seguridad. Dan y Emma se quedaron en silencio, por lo que el duende continuó, podemos probar que Dumbledore violó la ley al colocarte con los Desley en contra de los deseos expresos de tus padres, también podemos probar que se ha pagado a sí mismo cinco mil galeones al mes, para su mantenimiento. Quieres decirme que mientras a mi Harry le pasaban pan y agua a través de una gatera en su puerta en la prisión Privit, ese viejo bastardo se embolsaba cincuenta mil libras al mes para mantener su viejo y arrugado trasero cubierto con esas horribles túnicas que usa. Son más de siete millones de libras que robó y queremos recuperarlos con intereses. Gemma y Eni furiosa Dan estaba empezando a tener una idea de lo que ella quería decir con, increíblemente rico, siete millones era un número grande por donde se lo mirara. Harry tomó la decisión, quiero que todos los cargos que podamos presentar sean examinados detenidamente, que se recupere todo el dinero y que se impongan las multas. En resumen, golpearemos al viejo bastardo con todas las opciones legales disponibles para nosotros. Mientras tanto, Gemma y Eni y yo atacaremos. Hazlo públicamente, si podemos tenerlo luchando en múltiples frentes, tendrá menos tiempo para darse cuenta de que desaparecimos. Con suerte, podremos causarle algún daño permanente, pero al menos tendremos gente cuestionando sus decisiones. Remo simplemente se quedó sentado asombrado por esta joven pareja. Había pensado que James y Lily se felicitaban mutuamente, pero estos dos llevaron eso a un nivel completamente diferente. Físicamente todavía eran adolescentes, pero no pudo evitar pensar que esta es la pareja en la que eventualmente se habrían convertido sus amigos. Harry y Gemma y Eni tenían lo que alguna vez se llamó, almas viejas, en el sentido de que actuaban con mayor madurez que su edad. El comentario de Gemma y Eni sobre la prisión Privy tampoco fue olvidado, sino archivado para cuando Elisiris pudieran visitar a los Muggles, preferiblemente en la noche con luna llena. Los rasgos de Ragnok se contorsionaron en una sonrisa aterradora, Dumbledore se autoproclamó, líder de la luz, pero a lo largo de la historia ese título generalmente lo ha tenido un Potter. El restaurante en el que almorzaste normalmente está lleno y las reservaciones son casi imposibles de conseguir. Él el dueño cerró cuando escuchó que Lord Potter quería almorzar allí y hablar con la familia de su prometida. Tu abuelo le dio a su padre el oro para iniciar el negocio y no lo retiró cuando tuvieron éxito, la mesa en la que te sentaste hoy fue la última. Usado por tus padres en su aniversario de boda antes de esconderse, sólo los Potter y sus invitados pueden usarlo. Este es el tipo de dedicación con la que Dumbledore sólo puede soñar porque los Potter han sido respetados en el mundo mágico durante siglos y, si puedo decirlo, el último Lord Potter parece estar en el camino de continuar esa tradición. Cuando Lord Potter habla, el mundo mágico escuchará y no hay nada que Dumbledore o su perro Faldero puedan hacer al respecto, aunque lo intentarán. Lo que necesitamos es un refugio donde podamos vivir fuera de la mirada de Dumbledore y el ministerio, en algún lugar seguro pero con espacio para entrenar, dijo Harry. Ragnock sacó una carpeta y a primera vista había tres posibilidades, ninguna de ellas perfecta pero cada una tenía sus propios aspectos positivos. Potter Manor en Everdeenshire parecía la mejor, pero todavía estaba en Gran Bretaña y más cerca de Haworth de lo que les gustaría. El rancho en Kansas era el favorito pero el ganador fue el castillo en la costa de Amalfi en Italia por la sencilla razón de que Harry había nunca he visto el mar. Dan Granjer se quedó maldiciendo a los familiares de Harry, como diablos el chico no pudo haber visto el mar, vivíamos en una maldita isla, por el amor de Dios. Ragnock les proporcionó trasladores para las tres opciones, Harry y Gemayani obtuvieron billeteras en las que podían retirar cualquier moneda que necesitaran directamente de sus bóvedas con una tarjeta de crédito Magel. Estuvieron de acuerdo en que el lunes sería el día de, el día en que Dumbledore obtendría su venganza. Harry llamó a Dobby porque no estaban seguros del estado del edificio al que trasladarían mientras Gemayani tenía los brazos llenos de libros de contabilidad y pergaminos, incluido el testamento de Potter. Luego, Harry extendió el traslador y los seis partieron de Ringots hacia Italia. Ouk llegaron al castillo para ser recibidos por dos elfos que se inclinaban, Brutes y Cindy, quienes dieron la bienvenida a su señor y a su señora al refugio en lo alto del acantilado. El edificio parecía estar formado por paredes blancas, suelos de mármol y pilares tallados en cada esquina. Todo el grupo estaba bajando de un subidón inducido por la adrenalina y sentían la tensión. Remo se había transformado la noche anterior y Harry y Gemayani tampoco habían estado exactamente inactivos. Dan Granger tenía una espada en una cadera y una esposa en la otra, ella todavía lo rodeaba con sus brazos y su cabeza enterrada en su pecho. Harry pidió que los llevaran a habitaciones donde pudieran tomar una siesta y refrescarse antes de reunirse para cenar y discutir sus próximos movimientos. Dan y Emma fueron conducidos a una lujosa habitación, pero ambos adolescentes habrían apostado que no les importaba, ni una sola vez quitaron los ojos de encima y Harry, sin varita, lanzó un hechizo silenciador en la habitación antes de pasar a la suite principal donde estaba Gemayani. Inmediatamente se quitó los zapatos y se acostó en la cama, notó que su nueva túnica tenía algo de sangre, así que se quitaron cuando le preguntó a Harry de qué se trataba el hechizo silenciador. Eh, parecía que tu papá estaba a punto de tener mucha suerte y yo, por mi parte, no necesito escuchar eso. Gemayani, ¿qué estás haciendo? Me estoy poniendo cómodo en nuestra habitación. Sí, Harry, nuestra habitación. Si crees que podría dormir en otro lugar, entonces estás muy equivocado. Harry pudo ver que Gemayani se estaba preparando para una buena perorata así que, como los hombres en todo el mundo, se dispuso a escuchar atentamente y esperaba sentir con la cabeza en todos los lugares correctos. Y otra cosa Potter, tenía mi diario todo marcado por meses, nos faltaban 55 días para tu cumpleaños y nuestro viaje a Gretney. Nuestra situación actual acaba de sumar dos años a esa cifra. Esto es inaceptable. Olvídate de Voldemort. Olvídate de Dumbledore. Tu prioridad número uno es solucionar esto. No te perderé de nuevo. Con esto Gemayani rompió a llorar y voló a los brazos de Harry. Se acostaron en la cama y ella se quedó dormida en minutos. Harry logró desenredarse de la chica dormida y se dirigió a un escritorio en la esquina de la habitación y puso sus pensamientos en un pergamino. Llamó en voz baja a Dobby antes de enviar a su pequeño amigo a hacer un recado importante. Harry yacía al lado de Gemayani y pronto se encontró perdiendo la batalla contra el sueño. Se despertó con una maldición casi lanzada contra el extraño que estaba en su habitación a oscuras antes de darse cuenta de quién era. No es una buena idea despertarnos a Gemayani o a mí, mamá. Casi te aturdí y sabes lo malhumorada que está Gemayani cuando acaba de despertarse. Un ahogado, escuché eso Potter, vino de su amor. Harry, dijo Emma, esa es la segunda vez que me llamas mamá. No es que me importe mucho, pero te importaría explicarme qué está pasando. Un Harry sonrojado admitió, tengo todos los recuerdos de Gemayani en mi cabeza y ella nunca te ha llamado nada más que mamá, así que realmente tengo que concentrarme para recordar que son el señor y la señora Granger. Emma le dio su tercer abrazo del día mientras agarraba a Harry, todavía sonrojado, y le susurraba, gracias por salvarme la vida en más formas de las que imaginas. Harry simplemente sonrió y le devolvió el abrazo, entendió que eso significaba que ella y Dan habían dejado de abrazarse en las últimas horas, bueno, eso y el hecho de que él estaba durmiendo en la misma cama con su hija y ella ni siquiera había lo mencioné. El hecho de que todavía estuvieran usando ropa probablemente evitó los gritos, aunque Harry sabía que sólo se retrasaba ya que Gemayani tenía la intención de quedarse con el de ahora en adelante, no era una conversación que estuviera esperando tener con los Granger, pero ni él ni Gemayani iba a escabullirse fingiendo dormir en otro lugar. Debería ser una cena interesante. Después de un lavado rápido y de encontrar la ropa preparada para ellos, se dirigieron a la terraza donde los esperaban una mesa y velas. Todos quedaron impresionados con la vista, ya que la plataforma se extendía sobre el acantilado, ofreciendo vistas de la bahía de Nápoles y la isla de Capri. Se sentaron a disfrutar de una comida que los elfos habían preparado y Harry notó que Dan tenía una sonrisa en su rostro que hacía que Ronald McDonald pareciera sombrío en comparación. Nunca sería un buen momento para sacar a relucir el tema de acostarse con su hija, pero no iba a ser mucho mejor que el presente, así que Harry estaba a punto de ir a toda máquina y maldecir los torpedos cuando Dobby llegó con una carta. Gemayani realmente sintió el alivio de Harry cuando leyó la carta antes de que él la confundiera estallando en carcajadas. Toda la mesa lo miraba cuestionablemente así que simplemente decidió, qué diablos, y lo hizo. Mi prometido y yo estábamos listos para casarnos en Greg Negrin en mi decimosexto cumpleaños y ambos decidimos esperar hasta casarnos antes de acostarnos. Debido al hecho de que viajamos en el tiempo, nuestros cuerpos ahora son dos años más jóvenes, aunque nuestro las mentes todavía tienen nuestra edad original. Mi prometido me informó que esperar otros dos años no era una opción que ella estuviera dispuesta a considerar y sutilmente me sugirió que me pusiera en marcha y encontrara una manera de solucionar este problema, bueno, creo que sí. Soy el último miembro superviviente de una antigua casa y puedo casarme legalmente a los 14 años, lo que seré dentro de 54 días. Gemma y Amy se sentó en su regazo y le dio un beso que le curvó los dedos de los pies antes de preguntar por qué te reías entonces. Harry claramente no quería compartir la información, pero sabía que no tenía forma de ocultársela. También tengo derecho a tomar más de una esposa, pero Ragnoc lo desaconsejó ya que también tendría otro par de suegros. Y parece pensar que eres más que suficiente para que yo te maneje. Gemma y Amy lo miró directamente a los ojos antes de besarlo de nuevo. Remus dijo, sólo demuestra que no puedes llegar a ser líder de la nación Gablin siendo estúpido. Las risas resonaron en los acantilados por primera vez en muchos años. Capítulo 6 La risa en la mesa fue interrumpida por Dan Granger. Perdón si estoy arruinando el desfile de alguien aquí, pero ¿no tenemos voz y voto en este matrimonio? Después de todo, Gemma y Amy sólo tiene 14 años y sigue siendo nuestra hija, simplemente podríamos eliminarla. Ella de Hogwarts. Gemma y Amy intervino antes de que Harry pudiera decir algo. Cuando firmaste el formulario que me permitía asistir a Hogwarts, no era sólo un contrato con una escuela. Básicamente decía que tu hija era una bruja y se uniría al mundo mágico. Para mí, para ser removido de este mundo necesitaría el acuerdo de mi guardián mágico, mis padres y yo mismo. Cuando entré al mundo mágico, Alves Dumbledore era mi guardián mágico, eso era totalmente inaceptable y mi compromiso con North Potter aquí remedia esa situación. Así que ahora Harry es mi prometido y guardián mágico y si crees que hay alguna manera de que cualquiera de nosotros acepte tu sugerencia, entonces no eres tan inteligente como siempre pensé que eras. Señor Granger, continuó Harry, lo que tiene que entender es que no soy un adolescente hormonal que busca el cuerpo de su hija. Tú no, gritó Gemma y Amy, fingiendo sorpresa. Oh, Harry, cariño, voy a estar muy decepcionada. No estoy ayudando querida, advirtió Harry, lo siento. Pero no pude evitarlo, como decía antes de ser interrumpido bruscamente. Gemma y Amy le sacó la lengua. Tengo la intención de estar con tu hija por el resto de nuestras vidas. La vi morir frente a mis ojos y eso no volverá a suceder. La pasión en su voz combinada con el fuego contenido en sus ojos daba crédito al hecho de que éste no era un chico normal de casi 14 años. Sabemos lo preciosa que es la vida y, habiendo tenido una segunda oportunidad en la vida, tenemos la intención de vivirla al máximo. Sinceramente diremos que nuestra boda el 31 de julio será nuestra primera vez juntos, pero no tenemos intenciones de separarnos. Hasta entonces, no me disculpo, pero no nos escabulliremos como si estuviéramos haciendo algo mal. Harry sintió los brazos de Gemma y Amy rodearlo mientras su cabeza descansaba sobre su hombro. Harry continuó, por lo que me disculparé es por haberlos arrastrado a ambos a una guerra de la que no tenían conocimiento y me temo que lo que les digamos se basará en su relación con nosotros. Dan estaba empezando a perder los estribos por las órdenes de este joven, pero Emma puso su mano en su pierna, el shock de este contacto inusual fue suficiente para mantenerlo bajo control por el momento. ¿Podrías explicar ese último comentario? Por favor, Harry, preguntó Emma. Remus estaba a punto de irse cuando Gemma y Amy le pidió que se quedara. Remus, esperamos que tu y Siri se queden con nosotros. Nos gustaría considerarlos a ambos familia. Si las cosas hubieran sido diferentes, sabes que habría sido parte de la familia de Harry. Vida todos estos años y hay mucho por hacer para ponerse al día. Explicaremos lo que podamos más adelante. Harry se volvió hacia los granjer. Tengo todos los recuerdos de Gemma y Amy, así que, como un extraño que mira hacia adentro, sé cuál es la relación familiar, también sé por qué gracias a dos años de recuerdos que usted no tiene. Señor granjer, hoy en el banco. Estaban muy por encima de tu cabeza, pero tú te quedaste allí, espada en mano, listo para matar por tu esposa e hija. Nunca tuve ninguna duda de que los amas mucho y sé lo que Gemma y Amy siente por su padre, si se me permite. Digo que los sentimientos de la señora granjer también eran notoriamente obvios. Dan miró a su esposa e hizo algo que no había hecho en años, se inclinó y la besó en la mejilla. Ambos estaban sonrojados como adolescentes. El punto que estoy tratando de señalar aquí es que no somos sólo Gemma y Amy y yo quienes hemos tenido una segunda oportunidad, todos la hemos tenido. En cuanto a la relación con nosotros, esperamos que pueda ser una relación estrecha donde podamos venir por un consejo, un abrazo muy necesario o incluso una patada en el trasero si lo necesitamos. Si deseas ser cortés, Navidad y cumpleaños lo entenderemos, pero también debes comprender que tendríamos que tener cuidado con lo que decimos. No estoy siendo dramático aquí, como lo demostraron los eventos de hoy, la gente está tratando de matarnos o controlarnos y me temo que ambos serán absorbidos por eso. Después de lo que pasó hoy, no creo que haya manera de que podamos dudar de ti acerca de una guerra en curso, pero siento que un chico que acabamos de conocer hoy nos está pidiendo que tomemos decisiones aquí sin la mayoría de los hechos. Espero que entiendas de dónde viene mi frustración e incluso mi enojo. Mi familia está en gran peligro y no tengo ni idea de lo que está pasando. Dan, como siempre, intentaba ser razonable, pero se hacía más difícil con cada momento que pasaba. Emma había visto el efecto que el abrazo de Gemma y Amy tenía en Harry cuando éste se enojaba así que imitó a su hija y abrazó a su marido, apoyando su cabeza en su hombro. Podía sentir la tensión abandonando su cuerpo y el contacto se sentía tan agradable que casi lloraba al pensar en lo que se había negado durante tantos años. Estuvo de acuerdo con Harry en que ésta era una segunda oportunidad para ellos también. Intentaremos explicarlo lo mejor que podamos. Hay cinco facciones en esta batalla, los duendes, Voldemort y sus mortífagos, Fy con sus lacayos del ministerio, Dumbledore y sus adoradores, especialmente los Weasley, con, por supuesto, Gemma y Amy y yo. Slap van en el medio. Después de hoy, estamos bastante seguros de que los duendes ahora están de nuestro lado. Esto es un gran impulso ya que los otros tres han estado cortejándolos y con Dumbledore ahora persona non grata, ya estamos muy por delante del juego. Harry explicó. Gemma y Amy sabía lo que molestaba a su padre y trató de explicarle. Cuando Harry mató a Voldemort en el ministerio fue por cuarta vez. Gemma y Amy comenzó a contarlos con los dedos ante sus asombrados padres y Remus, como un bebé de quince meses, ganándose una cicatriz y un apodo, de once años cuando poseyó a nuestro maestro de defensa, de doce años con la complicación de tener que matar al basilisco que me petrificó y nuevamente en el ministerio cuando tuvo sus doce. Los mejores mortífagos con él y todavía le azotaron el trasero. Es por eso que estamos en el medio. Nadie más lo ha golpeado con un hechizo. Harry es como la superarma que dos facciones quieren controlar mientras que la tercera quiere eliminarla. ¿Sabes por qué Voldemort quiere matarte y, quizás más importante, porque no quiere quedarse muerto? Preguntó un desconcertado Remus. Si a ambas preguntas Remus, la primera tendrá que permanecer en secreto ya que sólo tres personas lo saben, el otro es Dumbledore. Si hubiéramos sabido el secreto, hay muchas posibilidades de que no hubiéramos estado cerca del ministerio esa noche. La otra pregunta que responderemos después de que termine el lunes, digamos que sabemos cómo terminar con esto ahora y primero necesitaremos su ayuda con algunas cosas. Señor y señora Granjer, sé que estoy poniendo a Gemahía ni en peligro, pero ella me informó. Tan pronto como nos convertimos en pareja, estábamos juntos en esto. Ella no dice, pequeña esposa esperando a que su hombre grande y fuerte regrese a casa, fue como lo expresó, aunque le evitaré sonrojarse por el lenguaje exacto. Los Guise intentaron dosificarnos con pociones de amor. Los Granjer estuvieron sólo una fracción de segundo detrás de Remus al registrar su indignación en voz alta. Van Granjer estaba furioso al pensar que alguien intentaría darle drogas a su hija por eso. Su mente se debatía entre pensar que Gemahí ni había tomado la decisión correcta con este chico frente a él y tener visiones de lo bien que se sentiría usar la cara de cierto chico pelirrojo como saco de boxeo. Una vez que se calmaron Harry les contó lo que había sucedido en el futuro, atrapamos a Ron y Ginny con las manos en la masa en el gran salón pero Dumbledore se negó a expulsarlos, mierda, probablemente al menos estaba consciente de ello, así que exigimos que nos recurrieran. Salimos de Gryffindor y entramos a Ofrepoop con Neville. El padre de Luna es dueño de un periódico y todo el incidente apareció en primera plana, despidieron a Dumbledore, expulsaron a los cuatro Weasley y mantuvimos la cabeza gacha y entrenamos como locos durante la mayor parte del año, ya viste, algunos de los resultados de hoy en el banco. ¿Por qué no usaste aturdidores? De la forma en que lanzabas esos hechizos podrías haber elegido qué globo ocular golpear, y todo sin varita. Remus no pudo ocultar su admiración. Hemos descubierto que desde que regresamos nuestra varita es mucho más fácil, mi nivel de poder dio un gran salto y estos anillos parecen estar ayudando a Gemahíen y también. El bastardo que la golpeó en el ministerio había quedado aturdido al menos una vez, pero siguieron reviviéndolos y aprendimos una dura lección. Cuando te superan en número no puedes darte el lujo de usar aturdidores, cuando los Bajas necesitan permanecer abajo y disparar una extremidad lo hará cada vez. Si ellos yacen sangrando o nosotros yacemos muriendo, entonces es una obviedad. Mamá y papá, lo que Harry no les está diciendo es que sólo me dejaría estar con él si pudiera manejarlo, trabajamos tan duro que incluso sin los anillos sabíamos lo que el otro iba a hacer, con Evil y Luna, estábamos defendiéndonos de los mejores de Voldemort y si se hubieran aplicado las mismas tácticas que usamos en el banco habrían recibido una paliza. Estábamos disparando maleficios incapacitantes mientras ellos arrojaban cosas letales como confeti, aprendimos bien la lección. Harry intentó terminar, así que tenemos un psicópata megalómano que me quiere muerto, un maestro manipulador que no quiere que tenga vida y un ministro Muppet que está aterrorizado de que el mito del niño que vivió sea más popular que él, todo lo cual no teníamos control sobre, hasta hoy. Usamos información y talento para vaciar legalmente las doce bóvedas de los mortífagos más ricos e inmediatamente se descubre que se desatará el infierno, estas personas vendrán tras nosotros como en la mayoría de los casos. Incluso tienen las escrituras de sus casas. Esto puede parecer imprudente, pero es mucho mejor luchar contra ellos que dejar que su riqueza se use en nuestra contra. Gemahíen y dijo, en nuestras primeras 24 horas salvamos a Siries, reclamamos la herencia de Potter, nos comprometimos, abandonamos Hagwets, desafiamos a Dumbledore, dejamos a los mortífagos en la indigencia y peleamos una batalla en el banco, no es de extrañar que esté hecha polvo. Pobre mamá y papá deben sentir que están en un episodio de la zona del crepúsculo, te das cuenta de que no podemos volver a la casa o a tu consulta hasta que solucionemos esto. ¿Tiene alguna idea de la escala de tiempo? Preguntó Dan. Gemahíen y pensó por un momento, incluso si todos nuestros planes salen exactamente como esperamos, lo mejor que se podría lograr sería Navidad. Pero tus opciones son ilimitadas y el dinero no es problema, puedes vivir cualquier sueño que hayas tenido. La tortura del mortífago, violar y matar por diversión, poner sus manos sobre mis padres Muggles estará justo debajo de matarnos. Sé lo mucho que significa vuestra práctica para vosotros, pero no vale vuestras vidas, nada vale eso. Harry ahora sostenía a una emocionada Gemahíen y habían sido 24 horas estresantes. Harry continuó por ella, nuestro horario está fijado hasta el lunes, después de eso vamos a seguir de oído. Tomémonos todos un tiempo para procesar la información y conocernos unos a otros antes de tomar decisiones. Señor y señora Granjer, soy lo siento mucho, pero Gemahíen y tiene razón, regresar a tu antigua vida ahora mismo sería peor que una sentencia de muerte, ellos disfrutarían torturando a tu esposa mientras te obligan a mirar y tratar de obtener información para poder hacerle lo mismo a tu hija. No razones con ellos y, a menos que te consigamos algunas armas automáticas, estarás indefenso contra ellos. Dan sacudía la cabeza con incredulidad, mi hija de 14 años quiere casarse con un señor en su decimocuarto cumpleaños, un señor al que todos quieren matar, controlar o idolatrar. Como resultado de esto, ahora nos encontramos en el frente. En una guerra de la que no sabíamos nada, puede que estés hecho polvo, pero no creo que pueda dormir esta noche. Así se hace mamá, bromeó Gemahíen y. Fue Emma Granjer, sonrojada, quien preguntó, Gemahíen y, ¿de dónde viene este sentido del humor? Mamá, entrenábamos todos los días, antes y después de clases, y todo el día los fines de semana. Cuando tu cuerpo está tan adolorido que apenas puedes soportarlo, sólo tienes unas pocas opciones, deja de hacerlo, de ninguna manera, llorar cansa rápidamente, así que eso sólo te deja reír. Si aún puedes reírte, puedes esforzarte un poco más. La determinación en los ojos de su hija era algo a lo que estaba acostumbrada, pero combinada con la pasión que ahora tenía formaba una mezcla potente. Emma todavía no había superado el shock de esta tarde, saber que alguien quiere matarte ya es bastante malo, ver a tu pequeña y su novio diezmar totalmente a los atacantes en segundos sin siquiera sudar fue la visión más aterradora pero maravillosa que tuvo, jamás visto. Emma había observado impotente como había cuerpos y extremidades volando por todas partes con un hedor a sangre que casi la hacía vomitar, pero los dos niños estaban tan en sintonía entre sí mientras protegían al grupo. No estaba acostumbrada a estar indefensa y algo que Harry dijo estaba tirando de su mente, Harry, podríamos conseguir algunas armas. Nunca pensé que podría quitar una vida, pero ver eso hoy me ha hecho cambiar de opinión, si alguien quiere hacerlo. Ven tras mi familia y con mucho gusto le pondré una bala en la cabeza a esos bastardos. Dan y Gemma y ni miraban a Emma como si acabaran de reconocer la mujer que era, Dan podría tener razón con su predicción anterior, probablemente no dormiría nada esta noche, probablemente tampoco se quejaría de eso. Oh, Luches Malfoy tampoco dormiría mucho esa noche, aunque por una razón completamente diferente, estaba parado en una bóveda de la familia Malfoy ahora vacía leyendo la nota que le habían dejado, lo cual estaba resultando una tarea bastante difícil ya que sus manos no lo harían. No dejas de temblar. Dejé algo precioso a tu cuidado, pero me ha llegado información de que permitiste que lo destruyeran. He vaciado tu bóveda y pondré fin a tu línea lo antes posible. Espero residir en mi nueva mansión. La deslealtad será castigada. L.O. Benar sí se mal fue y no era una mujer feliz. Primero su restaurante favorito había cerrado a la hora del almuerzo y luego, cuando finalmente los admitieron para cenar, les dijeron que el banco se había negado a pagar el pago. Ahora, de pie en una bóveda vacía, leyó la nota sobre el hombro de su marido y se estremeció. Narcise no creía en la supremacía de lo sangre pura, sólo en el oro y mucho de él era importante para ella. Ni siquiera le importaba si su próximo hombre era un maguel, siempre y cuando tuviera la riqueza para brindarle a Narcise Black el lujo que ella obviamente merecía. Narcise ya había dejado atrás mentalmente al hombre muerto que estaba a su lado. Había considerado brevemente salvar el arrogante trasero de su hijo, pero la amenaza de terminar con el linaje Malfoy también le dio a él una sentencia de muerte, no quería quedar atrapada en el fuego cruzado. También estaba el hecho de que el oro que había acumulado a lo largo de los años llegaría más lejos si sólo uno lo usara y tenía más posibilidades de atrapar a su próximo marido siendo una viuda soltera que con un hijo adolescente a cuestas. Parecía que Luches iba a tener las manos ocupadas así que ella no debería tener problemas para escabullirse, Europa estaba llamando. Luches estaba en un dilema, todo su mundo se había derrumbado a su alrededor y no estaba seguro de a quién acudir. Tenía objetos en casa que podía vender, pero tan pronto como salió a la luz se encontró en dificultades financieras y el precio que normalmente podía esperar bajaría como una piedra. Debería saber que sus supuestos amigos estarían dando vueltas como lobos alrededor de un animal herido, ya que normalmente era el quien lideraba la manada. Necesitaba oro rápidamente y Sudamérica se veía mejor a cada segundo, un poco de oro podría ser de gran ayuda en lugares como Perú. Conocía a su esposa lo suficientemente bien como para saber que ella haría sus propios planes, nunca hubo amor, sino más bien respeto mutuo por lo despiadado que era el otro. Se preguntó brevemente si ella aceptaría al niño y llegó a la conclusión de que probablemente no, él tampoco iba a ser agobiado por ese pequeño y arrogante imbécil, siempre podría engendrar otro heredero. Pero solo si permanecía con vida, el principito Draco estaba solo. Luches le preguntó al duende si estaría dispuesto a comprar algunos artículos, la respuesta positiva le levantó el ánimo por un breve segundo antes de escuchar el resto. Desafortunadamente el mercado está inundado en este momento y los precios están en su punto más bajo, respondió el duende, siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Luches se maldijo a sí mismo pero se quedó sin otras opciones, necesitaba salir del país rápidamente. No tenía idea de que esta era la tercera vez que se desarrollaba esta escena o qué. O que en todos los casos habían llegado exactamente a la misma conclusión, vender lo que puedan rápidamente y huir del país. Luches tampoco sabía que Harry y Ragnock habían hecho un trato en el que comprarían todo lo más barato posible y luego venderían lentamente los artículos con todas las ganancias destinadas a iniciar una fundación benéfica o un sin nombre, el pobre Luches estaba siendo jodido dos veces. Harry y Gemahí en y nunca imaginaron que podrían tener tanta suerte, once de los doce mortífagos habrían huido del país el lunes, el miedo a la ira de Voldemort bloqueó cualquier otro pensamiento aparte de alejarse lo más posible de Gran Bretaña. El señor oscuro exigía lealtad total y la idea de confiar en otro mortífago solía ser un billete de ida hacia una muerte dolorosa. Todos habían visto a su maestro dispensar la muerte por capricho, cuando dijo que ibas a morir, sólo una persona había sobrevivido, esas no eran buenas probabilidades para apostar tu vida. El único que no huyó fue Peter Crabb, estaba en su tercer día de juerga con un saco de oro que menguaba rápidamente antes de intentar pasear por Gringotts, tambalearse sería más preciso, con una dama en cada brazo. Cuando el cajero duende le dijo al mago borracho que no tenía oro en su bóveda, sus damas desaparecieron en la noche, la gordura, la fealdad, el mal aliento y el olor corporal podían pasarse por alto por el precio correcto que aparentemente ya no tenía. Crabb estaba tan indignado por perder a sus damas que fue por su varita, estaba tan borracho que tuvo problemas para sacar su varita, tanto es así que el guardia duende tuvo tiempo de acercarse y esperar hasta que finalmente sacó su varita antes de golpear, darle en la cabeza con la parte plana de su jache. Acababan de sacar del banco heledor a sangre de traidor y no tenía ganas de empezar de nuevo con aquella porquería. Los duendes no eran reacios a derramar sangre, pero tenía que haber algo de honor en juego. No era ningún honor decapitar a un mago borracho, una estancia prolongada en una celda de duendes le haría muchísimo daño. Oum Remus pidió hablar con Harry y caminaron por la propiedad mientras Gemahíen y charlaba con sus padres. Harry, ¿por qué estoy aquí? Preguntó Remus pensó por un momento antes de responder. Queremos que trabajes para nosotros. Necesitamos un maestro, un destructor de artefactos oscuros pero más importante alguien en quien podamos confiar implícitamente. Por el momento lo único que tenemos en esa categoría es Dobby. Neville y Luna también dejará a Hawet si vamos a necesitar algunos buenos maestros. También vamos a tener que destruir algunos objetos oscuros serios, pero sobre todo alguien con quien podamos contar si las cosas se ponen difíciles. Los granjer podrían ir en cualquier dirección al final. Momento y honestamente no puedo culparlos. Si fuera mi hija la que estaba ahí probablemente me estaría volviendo loco ahora. Harry, estoy más que dispuesto a ayudar pero no aceptaré caridad. Harry se echó a reír. Remus, ganarás todos los Nud. Planeamos establecer el récord de OWL y Stasis este verano, destruir a Voldemort y sus mortífagos más destacados, así como limpiar el nombre de Sirius Black antes de Navidad. Vas a estar involucrado en eso y enseñar a Neville y Luna. ¿Te parece eso caridad? Remus sacudió la cabeza con incredulidad antes de que Harry continuara. Si logramos todos nuestros objetivos, será mejor que creas que estás en la fila para recibir un enorme bono de Navia. Podemos contarte más sobre nuestros planes una vez que finalmente dejemos Hawets el lunes. La posibilidad de que Dumbledore o Snap podrían leer tus pensamientos es solo un riesgo que no vale la pena correr ya que el conocimiento no es necesario en este momento. El lunes esperamos sentarnos y contarte a ti, a Sirius y posiblemente incluso a los Granjer lo que estamos haciendo. Diré esto para ustedes dos, no hay medias tintes y será mejor que no le dejen saber a su prometido que dejaron cierta boda fuera de esa lista. Respondió Remus. Oh, esa lista era solo las cosas con las que necesitaremos tu ayuda, Gemma y Eni y espero que podamos arreglarnoslas para ser marido y mujer por nuestra cuenta. Esto los hizo reír a ambos. Harry, cuando estaba deambulando, me convertí en guardaespaldas Magel en el Medio Oriente durante unos años. Soy muy bueno con un arma y sé dónde poner mis manos en armas adecuadas para Dan y Emma, tanto letales como no letales. Remus en realidad parecía avergonzado pero Harry lo agarró por el hombro. Eso es brillante y es algo que a Gemma y Eni y a mí también nos gustaría aprender. Si puedes hacerlo mañana, entonces podremos terminar nuestro negocio el domingo. No quiero dejar a los Granjer aquí solos, así que debería funcionar. Puedes empezar. Enséñeles tan pronto como obtenga el equipo. Recuerde que el dinero no es un problema, así que compre lo mejor que esté disponible y sea adecuado. Odiaría que alguien se lastimara o algo peor cuando un poco más de oro podría haberlo evitado. Remus entendió el mensaje mientras regresaban al interior. Ahora estaba trabajando para los Potter. Oh, el gran perro negro miró a su alrededor desde el arbasto U donde yacía debajo y vio a un elfo que llevaba, además de su paño de cocina, un calcetín. Sirius Black señor, soy Dobby con un regalo del gran Harry Potter. El perro se transformó en la figura demacrada y sucia de Sirius Black mientras Dobby sentaba una gran canasta junto al mago y desaparecía. Sirius miró dentro de la canasta e inmediatamente tomó una pierna de pollo para masticarla mientras revisaba el resto del contenido. Un trozo de pergamino en blanco lo intrigó hasta que recordó haber visto a Gemahí en y con cierto mapa para encontrar la ventana correcta, riendo entre dientes mientras le daba la contraseña de los merodeadores y veía aparecer las palabras. Querido padrino, la canasta contiene suministros suficientes para un par de días. Tenga en cuenta la ropa limpia y los productos de higiene personal y haga caso. Todas las brujas y magos del país te están buscando, ya que Falle acaba de ponerte un alto precio en la cabeza, así que mantente bajo por ahora. El lunes esperamos tenerlos a todos nerviosos y ahí es cuando te diriges a la siguiente dirección. Potter Manor se puede encontrar en Wandisa Itlane. Quédese aquí hasta que una de las personas en las que sabe que puede confiar venga a buscarlo. Estar a salvo hirr hh series no necesitó oler su axila para saber que necesitaba un lavado, pero cuando leyó la dirección su recuerdo de haber estado allí en tiempos mucho más felices volvió a inundarlo. A medida que avanzaba hacia un pastel de carne no pudo evitar preguntarse cuál sería su dos personas favoritas habían cocinado para el lunes. Capítulo 7 Harry abrió los ojos para encontrar el hermoso sol italiano filtrándose a través del suave cabello castaño de su aún más hermosa prometida mientras ella apoyaba su cabeza en su pecho mientras dormía que había causado que se despertara. Recibió su respuesta en la forma de Emma Granger, quien se acercó a la cama, pasó los dedos por el cabello de su hija antes de besarlas a ambas en la frente antes de irse. No quiero despertar, refunfuñó Gemma y Eni, este sueño es demasiado bueno, estoy en un hermoso castillo italiano, acostada en la cama con mi futuro esposo y mi mamá acaba de entrar y me besó. Este es el mejor sueño de mi vida. Creo que la futura Lady Potter necesita crear mejores recuerdos para que podamos mejorar la calidad de esos sueños, respondió Harry, y solo para que conste que no está soñando, no quiero saber qué está pasando con mamá, pero espero que papá esté del mismo humor. Dobby recibió el paquete, preguntó Gemma y Eni. Sí, el pequeño está trabajando duro y no creo haberlo visto nunca más feliz. ¿Todavía crees que es una buena idea? Amor. Harry, sabes que son personas muy independientes, una vez que se asimila a lo que han perdido, las cosas pueden ponerse feas, esto tiene el potencial de salir mal, pero sigo pensando que es una mejor opción que la que enfrentaríamos dentro de unas semanas. Está bien, duchémonos y enfrentemos el problema como Gryffindors. Bromeó. ¿Quieres ahorrar agua y ganar tiempo? Ella bromeó. Harry estaba realmente avergonzado y sus anillos le dijeron a Gemma y Eni la razón, había ganado mucho músculo y altura cuando fueron al ministerio esa fatídica noche y ahora había vuelto a ser más joven, más bajo, más delgado y más pequeño. Gemma y Eni tomó al chico que tanto amaba y lo besó con toda la ternura y el amor que poseía. Harry, tampoco estoy exactamente emocionada de estar en mi cuerpo más joven, pero sigo siendo yo, esto es lo que somos ahora y podemos. No guardes ningún secreto. Sé que todavía me encuentras atractivo, así que debes saber lo que siento por ti. Podemos comenzar nuestro entrenamiento después de lunes y al menos recuperar nuestros niveles de condición física. Trotar en esa playa debería ser mucho más divertido que corriendo alrededor de un lago helado en invierno. Harry la abrazó fuerte, lo siento amor, estar en este cuerpo más joven me trajo de vuelta algunas de mis viejas inseguridades, pero trabajaremos en ello, por mucho que me guste la idea de compartir una ducha, no necesitamos asustar a mamá y papá más de lo que ya lo hemos hecho. El sonido de la risa de su hija hizo sonreír a Emma mientras caminaba hacia el desayuno, esta Gemma y Eni realmente era una joven diferente a la que habían dejado en la estación Kings Cross en septiembre pasado y su madre aprobó de todo corazón la forma en que su hija brillaba, con felicidad. No se podía negar el hecho de que esto se debía enteramente al chico con el que quería casarse en su decimocuarto cumpleaños, ella fue lo suficientemente honesta como para admitir que, si la pareja hubiera tenido la edad correcta, ella estaría apurada haciendo los arreglos de la boda, incluso si fuera sólo un viaje a Gretne, Emma se habría sentido feliz por ellos. Su relación con su marido se había vuelto física por primera vez desde el nacimiento de Gemma y Eni y aunque ambos habían disfrutado inmensamente de las experiencias, había algo que faltaba profundamente era amor. Ambos habían construido barreras a lo largo de los años para protegerse del dolor que era su matrimonio, supuso que era comprensible que estas barreras no se derrumbaran después de sólo una noche. En ese momento Emma sintió como si estuviera involucrada en una relación extramatrimonial con un amigo y eso no era lo que quería, necesitaba a su esposo de vuelta y no podía creer que fuera a pedirle ayuda a su futuro yerno. Sólo había cuatro sentados a desayunar ya que Remus estaba de regreso en Gran Bretaña ocupándose de los asuntos de Potter todo el día, esto les daría a los cuatro la oportunidad de conocerse entre sí. Emma hizo una pregunta cuya respuesta realmente necesitaba, Gemma y Eni y Harry, ¿pueden decirme cómo se siente compartir los recuerdos de los demás y por qué harían eso? ¿No había peligro de que no les gustara algo, viste y está cambiando la forma en que se sentían el uno por el otro? La cruda emoción que ambos estaban mostrando repentinamente hizo que Emma se preguntara si había investigado demasiado, el uso que Harry hizo de mamá insinuó que tal vez lo había hecho. Mamá, me he enfrentado a un basilisco, el dragón más malvado que jamás hayas visto y el señor oscuro más malvado del mundo en más de una ocasión, pero nada, y quiero decir, nada me asustó tanto como despertarme y preguntarme si Gemma y Eni todavía me amaban. Los demás sólo podían matarme, pero Gemma y Eni al alejarse me destruiría por completo, mi vida antes de Haworth era bastante desagradable y el amor de tu hija es lo único bueno en mi vida, define quién soy y no podría sobrevivir sin su, para cuando terminó de hablar, su voz apenas era más que un susurro y sólo los brazos de Gemma y Eni alrededor de él le habían dado a Harry la fuerza para terminar su respuesta. Gemma y Eni respondió el resto de la pregunta de su madre, estaba aterrorizada de que Harry me viera como realmente soy y no me encontrara digna de él. Ahora sabemos que esos temores eran infundados pero ciertamente eran bastante reales en ese momento. La razón para tomar este riesgo fue doble, el segundo es uno de nuestros mayores secretos, pero creemos que merece saberlo. Dumbledore y Snap pueden leer la mente, es altamente ilegal, pero lo hacen todo el tiempo, mientras nosotros usemos estos anillos, nadie pueden penetrar nuestras mentes excepto el uno del otro para que nuestros secretos estén a salvo. El segundo es un poco más difícil de explicar, cuando Harry murió liberó algo detrás de la cicatriz que Voldemort le dio y ahora todo lo que Voldemort logró o aprendió está almacenado en la cabeza de Harry como un, una vasta biblioteca que contiene todo el conocimiento que necesitamos para destruirlo para siempre. Estos anillos me permiten acceder a esa información. Tu hija en modo de investigación es una fuerza a tener en cuenta y Voldemort ha sido llamado de muchas maneras, pero ninguna de ellas era un psicópata estúpido y malvado. Definitivamente, era un genio que podría haber usado su poder y conocimiento para el bien, convirtiéndose en un gran y mago respetado, en cambio, quería ser adorado usando sus considerables talentos para pura maldad. Estamos trabajando en un plan para eliminarlo con un riesgo mínimo, pero es muy complicado. Hay ciertos eventos que queremos que sucedan, pero si cambiamos también, por mucho que pueda negar nuestro conocimiento de los próximos dos años, estamos caminando sobre la cuerda floja y después de lunes esperamos tener el menor contacto posible con el mundo mágico para mantener intacta la línea temporal. Harry tenía sus emociones nuevamente bajo control. Los acontecimientos que habían dejado atrás años atrás ahora estaban frescos en la mente del otro, dejando a la joven pareja un poco desgastada. Harry continuó, preguntaste cómo se sentía. La única forma de describirlo es estar allí mientras veías, escuchabas y sentías cada emoción de cada situación, viendo a Gemma y Annie recostada en su cama en Jaguets, llorando porque fui un estúpido por un palo de escove casi. Arranqué mi corazón de mi caja torácica, ver cómo ella se enamoraba de mí fue mejor que cualquier cosa que haya sentido antes. La razón por la que sigo deslizándome entre mamá y papá es que te conozco tan bien como Gemma y Annie y ella nunca te llama de ninguna manera, de más. Entonces este Voldemort puede ser asesinado para siempre, preguntó Dan. Sí, él no es inmortal, solo quiere serlo. Gemma y Annie respondió, ¿por qué estás tan interesada en los anillos mamá? Bueno aquí va nada, pensó Emma, me gustaría algo similar para tu padre y para mí. Dan casi se ahoga con la comida y pasó un minuto hasta que el silencio descendió sobre la mesa del desayuno antes de que Emma pudiera continuar. Harry, vas a ser familia, así que esto también te afecta a ti. Durante más años de los que puedo recordar, tu padre y yo hemos bailado uno alrededor del otro, ambos temerosos de decir algo incorrecto, por lo que no se dijo nada importante. Nos convertimos en extraños educados. En nuestra propia casa y ahora puedo ver cómo nuestro comportamiento también estaba dañando a nuestra hija, nunca he visto a Gemma y Annie más feliz y todo se debe a lo que comparte con Harry. Quiero eso con el hombre del que he estado enamorado todo el tiempo. Estos años, pero no tuve el coraje de decirle, hemos pasado tantos años detrás de barreras de nuestra propia creación que casi he olvidado quién soy realmente. Hubo tantas oportunidades en las que las palabras correctas o un toque gentil podrían haber cambiado. Todo pero los dejamos pasar, demasiado asustados de que todo pueda salir mal. La capacidad de saber cuando el otro necesita una palabra de consuelo, un abrazo o simplemente que lo arrastren a la cama es embriagadora y aterradora, pero estoy lista para enfrentar mis miedos. Me doy cuenta de que la otra cara podría terminar en divorcio si no nos soportamos, pero Dan Granger es el ser humano más honesto y decente que he conocido y estoy preparado para aprovechar esa oportunidad, una segunda oportunidad en la vida. Dan Granger miró a la tímida y hermosa mujer que lo había hecho tan feliz cuando dijo que si hacía tantos años. Dan nunca había salido con otra mujer ya que él mismo era terriblemente tímido. Estar asociado con Emma para un proyecto de laboratorio en la universidad había encendido la primera chispa entre la pareja y había crecido hasta que se casaron nada más terminar la escuela de odontología, seguido por Gemma y Eni poco después. Un año después, el embarazo y el parto habían sido muy difíciles, Emma experimentó mucho dolor y después sus personalidades tímidas comenzaron a emerger, con la vieja regla de, si no das cariño no te pueden lastimar, haciendo una reaparición en subidas. Dan ahora estaba avergonzado de decir que esto también se había aplicado hasta cierto punto a su relación con Gemma y Eni. Las últimas 24 horas habían sido las más extrañas, aterradoras pero más estimulantes de su vida y habían liberado emociones que no sabía que poseía. Ella sintió en silencio hacia su esposa, estando de acuerdo con todo lo que ella decía, no podían volver a ser como eran y si ella estaba dispuesta a arriesgarse con él, él no podía hacer menos por la única mujer que había amado. Gemma y Eni estaba eufórica, la idea de que mamá y papá experimentaran lo que ella compartía con Harry los haría mucho más felices, también se darían cuenta de por qué no podían soportar estar separados. Nos pondremos en contacto con Ragnok para ver si esto es posible, pero si lo es, conseguiremos lo que sea necesario. Gemma y Eni inmediatamente comenzó a escribir una nota para que Dobby la entregara mientras Harry se quedaba con el negocio en mano, le entregó a ambos padres sobres gruesos y dejó que los abrieran antes de ofrecer una explicación, ambos se sorprendieron cuando los pasaportes británicos, licencias de conducir, tarjetas de crédito y tarjetas de crédito eran falsas. En su interior se encontraron tarjetas y miles de euros. Nos dimos cuenta de que, sin ser culpa suya, los granger se han convertido básicamente en fugitivos, estos documentos son nuestro intento de devolverles la libertad que todos anhelamos. Esto les permitirá viajar a cualquier parte del mundo que deseen por cualquier motivo. Esperamos que te quedes con nosotros, pero esto te brinda los medios para tener un viaje de compras de fin de semana a Nueva York o unos días románticos en París. Incluso existe la opción de recorrer el mundo y regresar cuando todo esto termine, sólo evita Gran Bretaña hasta que lo sea. Sabemos cuánto les pedimos que renuncien y este es nuestro intento de reequilibrar el equilibrio. Cualquier cosa que necesiten desde casa pueden traerla aquí y estaremos encantados de ayudarles en todo lo que podamos. Dan miró los documentos y vio a Daniel Gardner mirándolo fijamente, tenía miedo de preguntar cuál era el límite de la tarjeta de crédito, de alguna manera pensó que no habría uno. Podía ver a ambos adolescentes observando su reacción, probablemente preocupado de pensar que los estaban comprando, por lo que Dan decidió que sería mejor decir algo, podemos alquilar un auto. Nunca antes había estado en esta parte de Italia y me gustaría hacer algo de turismo. Remus y yo vimos un garaje anoche, ¿por qué no echas un vistazo allí primero? Por favor, sírvete lo que veas allí, trata esta casa y todo lo que hay en ella como si fuera tuyo, vamos a ser una familia. Después de todo, respondió un sonriente Harry. Oh, Seville Snap estaba teniendo un buen día. Potter no se había presentado a la detención la noche anterior y estaba camino a la oficina del director para exigir que expulsaran al pequeño de mierda. La visión de Potter alejándose de Hawits con la cabeza gacha y arrastrando un baúl había alimentado muchos de los maestros de pociones sueños menos sangrientos durante los últimos años. Harry también apareció en gran medida en las versiones llenas de sangre, pero Snap iba a ser magnánimo y se conformaba con lo que pudiera conseguir. Al entrar a la oficina lo esperaba un espectáculo inusual. Alves tenía ambas manos cubriendo su rostro como si intentara negar la existencia del periódico que se encontraba actualmente en su escritorio. Seville solo tenía que leerlo. Baño de sangre en el banco. Los sorprendentes acontecimientos ocurridos ayer en el banco Gringotts provocaron conmociones en todo el mundo mágico y las repercusiones aún no se han conocido. Un grupo de duendes fuertemente armados atacó a un pequeño grupo de clientes y no solo fueron derrotados, sino diezmados. Un duende que tenía una rodilla y un codo destrozados fue la víctima menos herida. A otros seis les volaron las extremidades dejando el piso principal de Gringotts empapado en sangre de duende. La carnicería solo terminó cuando el líder de los duendes apareció y se inclinó ante el mago y la bruja responsables de la devastación, quienes fueron las personas involucradas. Te escucho preguntar. Nada menos que Lord Harry Potter y su recién prometida, Gemahíen y Granger, acababan de entrar al banco, acompañados por un profesor de Jaguets y los padres Muggles de la señorita Granger, cuando ocurrió el acto cobarde. Según relatos de testigos, los dos adolescentes desarmaron al primer duende sin el uso de magia y luego arrojaron a seis duendes al suelo sin usar sus varitas. Todos los que presenciaron esto confirmaron que esta increíble exhibición era un relato exacto. Quizás aún más siniestro fue un altercado anterior que involucró a los mismos adolescentes y su director nuevamente en el piso principal del banco, donde el niño que vivió lanzó acusaciones al viejo mago antes de tener su varita a centímetros de la cara de Dumbledore cuando intentó agarrarlo. La prometida de Lord Potter, aparentemente para devolverla a la escuela a pesar de que tenía el permiso de sus padres y en compañía de su señor. El altercado terminó cuando los duendes intervinieron y Dumbledore fue escoltado fuera del banco a punta de espada mientras el grupo de Lord Potter era invitado a la oficina del gerente. Los susurros que salen de Hagwet sugieren que Lord Potter no está contento con la escuela y que la relación entre el niño que sobrevivió y el autoproclamado líder de la luz debe haberse fracturado sin posibilidad de reparación cuando sólo los duendes se interpusieron entre ellos y una pelea. Eso haría que todo el mundo mágico clamara por entradas. Este periodista se sorprendió de que, al preguntar como de costumbre, los duendes dieron una declaración por primera vez en la memoria. Creemos que los dos incidentes de hoy estaban relacionados y un mago está bajo investigación por irregularidades bancarias y participación ilegal en asuntos de duendes. Cuando se le preguntó la identidad de este mago, todo lo que respondió fue la confirmación de que Lord Potter definitivamente no estaba bajo investigación. Ni Alves Dumbledore ni Lord Potter estuvieron disponibles para hacer comentarios, pero esta es una historia que no se desvanecerá. Se ha derramado sangre de duendes en Gringotts y su investigación será minuciosa y meticulosa. Snap tiró el papel con disgusto. ¿Qué diablos está pasando? Primero Black escapa de una habitación cerrada y nuestra oclumancia no puede leer a los mocosos en absoluto. Luego le cuenta a toda la escuela sobre Tom Riddle. Ahora, en lugar de estar solo y derrotado, está prometido, también tiene a los padres del lobo y la sangre sucia. Sabes que es solo cuestión de tiempo antes de que el perro callejero se conecte con él. Se supone que debe estar preparándose para que la perra Weasley lo atrape para poder ser sin piedad. Abandonado cuando el plan necesita que lo rompan. ¿Qué pasó en el banco? Potter parece haber adquirido conocimientos que podrían comprometernos seriamente. Alves todavía tenía la cara entre las manos. ¿A nosotros? Zapp dijo peligrosamente, ¿no te refieres a comprometerte contigo? Nunca lo quise aquí en primer lugar. Debería haberse quedado con los Muggles sin descubrir el mundo mágico y el Señor Oscuro lo habría matado tan pronto como regresara. Pero no, siempre tienes que implementar algún plan inteligente para que Potter siempre sobreviva. No podemos matar a Tom hasta que haya cumplido la profecía y haya asesinado a esa pequeña mierda molesta. Después de todo, es por eso que le contamos a Tom sobre la profecía en primer lugar. Alves miró a su profesor. Todos sabían cuando debía asistir a Hogwarts. No tenía otra opción en el asunto, pero pensé que acercarlo a ese inútil y vago Weasley lo habría frenado. Ni siquiera podíamos matar a la sangre sucia que lo atrapaba. Ella en un baño con un trowel de montaña. Entonces mi propio Fénix sangriento va y salva su maldita vida de ese basilisco y se niega a llevarnos allí para cosecharlo. Lleva una increíble cantidad de suerte e inspira lealtad en casi todos los que conoce. No es de extrañar que Falle esté aterrorizado por la popularidad del chico. Es un imbécil arrogante al que voy a disfrutar derribando cuando aparezca magia sin varita en mi trasero. Simplemente no quieren procesar al niño que sobrevivió. Con eso, Snap salió furioso de la oficina y Alves volvió a apoyarse la cabeza en las manos, buscando inspiración. Oh, Cornelius Falle estaba encantado con la historia de hoy en el profeta. La población se dio cuenta de que tenían a Sirius Black bajo custodia y escapó nuevamente. El hecho de que dos magos que eran más populares que él pareciera que estaban peleando entre sí era maná del cielo, si ambos alguna vez unían fuerzas, Falle sabía a quién apoyaría el público. Tal vez era hora de hacer propuestas hacia el niño que vivió. Después de todo, estaba buscando un nuevo mento. Le preguntaría a Lusche sobre eso la próxima vez que lo viera. Falle en realidad estaba sorprendido de no haber recibido la visita del rubio Slytherin antes de esto. Se preguntaba dónde estaba. Oh, Remus estaba sentado tomándote en Longbraten Manor y agradeciendo en secreto a Harry por las nuevas túnicas. Las viejas lo habrían hecho destacar como un pulgar dolorido. Sabía muy bien que no eran las túnicas las que lo tenían sentado aquí charlando con la matriarca de Longbraten. El nombre Potter le abrió puertas. Neville, por supuesto, mencionó a Harry, pero nunca me di cuenta de que eran cercanos, dijo Augusta. Harry considera a Neville como su mejor amigo y es por eso que estoy aquí. El lunes aparecerán historias en el cuible que son totalmente precisas, son muy amigables con la hija del dueño y Harry escribirá el artículo junto con sus prometidos. El resultado es que ambos dejarán Hawits y querrán llevarse a sus amigos con ellos. Se recurrirá a tutores privados y los cuatro probablemente terminarán presentando sus exámenes antes de tiempo. Tanto Harry como Gemahí en y están convencidos de que Neville será un gran mago. Pero están sucediendo cosas en el castillo que frenan a los estudiantes. Remus podía ver a la anciana tambaleándose por las descargas que le estaba disparando. Neville era el mejor amigo de Harry Potter y un gran mago que Hawits estaba conteniendo era mucho para asimilar. Remus no podía recordar al chico hablando en clase a menos que hizo una pregunta directa. ¿De verdad crees que mi Neville está siendo retenido? Remus respondió lo más sinceramente que pudo. Tu nieto es brillante en herbología y si fuera igual en pociones el mundo sería su ostra. Desafortunadamente su baguette es el profesor Zap, el profesor de pociones. Intimida a Neville sin piedad y el único descanso que tiene, lo que pasa es cuando el hombre se mete con Harry. Neville es un mago poderoso cuyo mayor problema es su falta de confianza. Trabajar con Harry, Gemahí en y Luna resolverá eso y deberías ver una mejora muy rápidamente. Augusta había escuchado suficiente. Las casas de Lombat en mi Potter habían estado alineadas durante siglos y la idea de que su nieto continuara con esa tradición y se convirtiera en un mejor mago en el proceso era un argumento bastante poderoso. Firmó el trozo de pergamino que Remus había traído. De Lord Potter. Oh, Dan Granjer estaba sentado en un café al aire libre mirando al mar Mediterráneo, capuchino en mano, una hermosa mujer a su lado y un Ferrari Daytona convertible rojo estacionado en la acera. Una parte de él sentía que necesitaba algo más fuerte, pero entonces no podría conducir ese maravilloso auto. El comentario de Harry sobre un garaje los había impulsado a echar un vistazo y lo que encontraron había enfatizado nuevamente la riqueza casual del joven. Gemahí en y les había dicho la noche anterior que Harry pensaba que su bóveda de confianza era todo el oro que tenía y que el dinero significaba muy poco para él, ya que nunca antes había tenido nada. Ya había arreglado el acceso sin restricciones a todas las bóvedas de Potter para Gemahí en y la había nombrado su pariente más cercana. Su garaje tenía cinco autos deportivos clásicos que dejaron a Dan paralizado, su decisión la tomó cuando Emma se sentó en el asiento del pasajero del Ferrari estacionado al lado de ellos. ¿Cómo pudo una persona cambiar tanto tu vida en tan increíblemente corto tiempo? Esta era la pregunta que resonaba una y otra vez en la mente de Dan. Bueno, era más fácil que tratar de responder la que lo asustaba, ¿qué hacer con Gemahí en y? ¿Qué haces cuando tu hija de 14 años, que también es bruja, acaba de viajar en el tiempo desde el futuro, donde estaba muerta, y ahora quiere casarse con su señor mago millonario en su decimocuarto cumpleaños? ¿El doctor Benjamin Spock nunca los preparó para eso? Mierda, Spock en Star Trek no pudo resolver eso, Dan tendría que resolver esto usando su propia lógica. Dicen que cuando tu hijo se casa no pierdes una hija sino que ganas un hijo, Dan tuvo la sensación de que en este caso se trataba de un escenario de uno u otro. Si tuviera que elegir, Gemahí en y elegiría a Harry siempre antes que a sus padres. No había dudas de que los niños se amaban y que todo el ser en la cabeza del otro significaba que se conocían mejor que cualquier pareja. La cosa mágica de la guerra le provocó escalofríos, pero su hija parada junto al hombre que amaba, compartiendo sus pruebas y tribulaciones lo hizo sentir más orgulloso que nunca. Verlos a los dos en acción en el banco había sido impresionante. Harry no era un concepto nuevo para ellos después de haber estado leyendo sobre él en las cartas de Gemahí en y él era de lo único que hablaba durante las vacaciones. Habían estado preparados para que su novio fuera uno de los dos chicos y, considerando el comportamiento del otro, Dan estaba seguro de que había tomado la decisión correcta. Le gustaba lo que había visto de Harry hasta ahora y ciertamente tenía los medios para cuidar de Gemahí en y, ese último pensamiento provocó una risa a la que Emma respondió, ya has tomado una decisión. Dan todavía se reía entre dientes, no del todo, pero parece que sí te importaría compartirlo. Aparte del tema de la edad, estoy encantada por ellos, aparentemente es legal en su cultura, así que mi intención es sentarme con Gemahí en y conversar sobre las opciones anticonceptivas disponibles para ella. No quiero convertirme en abuela todavía. Creamos a nuestra hija para que fuera independiente, responsable y pensara por sí misma, realmente no podemos quejarnos del resultado. Harry es un excelente joven que la hace muy feliz, así que elijo creer que tienen casi 16 y 17 años, por lo tanto, resolviendo el único problema que tenía con el matrimonio. Dan recordó nuevamente de dónde sacó Gemahí en y su inteligencia y belleza, ella había resumido todo claramente, había aceptado las edades que tenían antes de viajar en el tiempo y su problema estaba resuelto. Eso no debería ser demasiado difícil ya que ambos actuaron con una madurez mucho más allá de sus años biológicos. Se inclinó y besó a la maravillosa mujer a su lado y notó algunas miradas de celos por parte de los hombres locales. Sí, Dan Granjer era un hombre afortunado, pensó. Oh, Harry y Gemahí en y habían pasado la mayor parte del día trabajando en los artículos que esperaban imprimir el lunes. Uno atacó a Dumbledore. Sus acciones ilegales relacionadas con Harry y la seguridad de Hogwarts, trolls, perros de tres cabezas y basiliscos. También destacó el empleo de un maestro de defensa poseído por Voldemort mientras escondía un objeto mágico que se sabía que el Señor Oscuro estaba cazando en una escuela llena de niños. También insistieron en que sus dos primeros profesores de defensa habían intentado matar a Harry y que Dumbledore había designado a ambos. Dumbledore pensó que estaba siendo inteligente al transferir dinero de la bóveda de Harry a un banco Muggle, pero tres días después, la misma cuenta bancaria Muggle transfirió exactamente la misma cantidad a una cuenta de Gringotts bajo su control, hasta que los duendes la congelaron. Cuando esto se combinó con el bloqueo de la voluntad de Potter y su colocación ilegal con los Desley, debería causar un daño considerable al líder de la luz. Si bien no esperaban que cumpliera condena en Azkevan, era demasiado resbaladizo para eso, esperaban despojarlo de la mayor cantidad posible de su base de poder. Slap también fue expuesto como un mortífago que jugó un papel decisivo en el asesinato de los padres de Harry, habían discutido mencionar la profecía en lugar de simplemente informar haber escuchado a escondidas una conversación privada mientras espiaban para su maestro. El otro artículo atacaba al ministerio y era una apuesta calculada, luchar en tantos frentes sería una tontería, pero su plan era arrojar estos artículos como granadas de mano y luego retirarse a Italia y esperar que las luchas internas les hicieran algún bien. Tenían la intención de mantener la cabeza agacha y entrenar, Voldemort era su principal objetivo. Harry y Gemmaí Annie estaban caminando afuera, tratando de entender el terreno cuando Dobby apareció junto a ellos con un paquete de Ragnarok. Harry se arrodilló frente a su pequeño amigo, Dobby, eres increíble, acababan de descubrir que los elfos podían sonrojarse, ¿podemos conseguirte algo para reemplazar ese paño de cocina? Esto no sería ropa sino un uniforme para que lo uses. Fue un elfo nervioso quien respondió, a Dobby le gustaría un uniforme, pero podría tener al menos un bolsillo. Dobby nunca ha tenido un bolsillo y siempre quiso uno. Gemmaí Annie también se arrodilló, por supuesto, te conseguiremos bolsillos, ¿te gustaría algún color especial? El pequeño elfo tenía una mirada vidriosa en sus ojos antes de responder, mucho, y alejarse. Owen Remus regresó a tiempo para la cena informando el éxito en todos sus proyectos antes de irse a la cama inmediatamente después de comer, dejando a los cuatro una vez más en la mesa. Gemmaí Annie habló, sé que quieres experimentar lo mismo que nosotros, pero lo mejor que podemos encontrar es un par de brazaletes que te permitirán sentir las emociones de los demás, porque no eres mágico, es mucho más difícil lograr lo que deseas, quieres. Harry y yo tuvimos la idea de introducir nuestra magia en ellos, lo que esperamos que impulse los brazaletes el tiempo suficiente para hacer lo que necesitas antes de que vuelvan a la normalidad. Harry advirtió, esto nunca se ha probado antes, así que no hay garantías, pero ni siquiera lo sugeriríamos si no pensáramos que es seguro. Sin embargo, la elección final tiene que ser tuya. Dan y Emma habían discutido muchas cosas hoy, Gemmaí Annie y Harry, cerrando su práctica, Gemmaí Annie y Harry, asegurando la casa familiar y Gemmaí Annie y Harry, ambos habían evitado este tema desde el desayuno, pero no podía posponerlo más. Hazlo, dijo Dan, mirando amorosamente a los ojos de su esposa. Harry sostuvo un brazalete en sus manos entrelazadas, dejando que su magia fluyera hacia el objeto. Luego se lo dio a Dan para que lo colocara en la muñeca de su esposa mientras Gemmaí Annie cargaba con el otro, entregándoselo a su madre para que se lo colocara a Dan. Un pulso mágico saltó entre los brazaletes y ambos magels se pusieron de pie, con los ojos bien abiertos cuando se estableció la conexión. Emma estaba muy asustada al sentir la otra presencia en su cabeza, una vez que se dio cuenta de que era su esposo, se relajó y se sintió abrumada por la dicha de compartir algo tan íntimo, tan puro, supo de inmediato que sus temores eran infundados. Este hombre la amaba, con todo lo que era. Dan estaba mirando a los adolescentes con lágrimas en los ojos. Esto es lo que tienes. Esto es lo que compartes. Sus gestos de confirmación sólo aumentaron el ritmo de sus lágrimas. Esto vale más que los autos, las casas, todo el oro en ese banco tuyo. Esto no tiene precio. Su hija sonrió y tomó las manos de sus padres. Lo sabemos. Ahora entiendes por qué no pudimos separarnos. Sería una crueldad sin medida. Ambas granjer no tenían palabras disponibles y sólo asintieron. Harry y Gemayani tuvieron que ayudarlos a llegar a su habitación, ya que ambos estaban inestables. El despertar de Harry fue una copia al carbón del día anterior, excepto que Emma se sentó en el borde de la cama después de besarlos. Debemos suponer que funcionó entonces, preguntó una sonriente Gemayani. Contamos y revivimos todo, desde nuestra primera reunión hasta el banco ayer, y ahora tu padre puede ser el único hombre en el mundo que realmente experimentó el embarazo y el parto. Fue revelador ver lo estúpidos que éramos ambos y realmente hubo no hay escondite gracias a estos brazaletes. Aún podemos sentir las emociones del otro y es como llevar consigo un pedazo de la persona que amas. Las palabras simplemente no pueden describir lo maravilloso que se siente. Ahora entendemos y apoyamos totalmente tu matrimonio en julio. Por favor, no tengamos nietos hasta dentro de unos años. Emma volvió a besar a los ahora sonrojados adolescentes y los dejó a ambos preguntándose si todo era un sueño. Oh, Xenophilius Lobegot llevaba su cabeza de reportero hoy y quería verificación de la mayoría de las acusaciones contenidas en los artículos. Una cosa era afirmar que existía una criatura mítica pero otra atacar al mago vivo más poderoso y al ministerio al mismo tiempo. Harry y Gemma Ian y habían venido preparados. Los duendes les habían proporcionado todos los documentos relacionados con las actividades ilegales de Dumbledore y los recuerdos pensativos de Fluffy, la desaparición de Quirrell, la cámara y la choza de los gritos eran toda la confirmación que necesitaba. Se negó a aceptar pago por enviar copias a todos los estudiantes en tres de las cuatro casas de Hogwarts, a todos los profesores excepto dos y a todos los jefes de departamento del ministerio diciendo, esta historia significará que venderé cada copia que imprima. Su estado de ánimo se ensombreció al recordar a su hija cojeando por el pasillo porque unos metoons le habían escondido los zapatos, pero se reía mientras los veía recibir su merecido en el gran salón a manos de estos dos adolescentes. La visión de Snap no sólo tolerando el comportamiento de Malfoy sino también castigando a Harry hizo que el ahora enojado editor buscara una pluma para firmar el pergamino que permitía a Luna salir de Hogwarts. Harry y Gemma y Annie estaban exhaustos cuando llegaron a casa, quien sabía que estar sentado en reuniones todo el día podría ser tan agotador. Ahora todo lo que tenían que hacer mañana era ir a Hogwarts, confrontar a Dumbledore, asegurarse de que Slap y Malfoy cumplieran con su cita desconocida con Papi Pomprey e irse para siempre, llevándose a Luna y Neville con ellos. ¿Qué podría salir mal? Oh, Neville, Luna y Sirius recibieron la visita de una de las cosas más extrañas que los pura sangre hubieran visto jamás. Un estaciado Dobby estaba vestido con lo que podría describirse libremente como uniforme de combate militar de camuflaje que tenía bolsillos por todas partes, incluido uno en su chaqueta que tenía su nombre escrito en él. Harry le había dado a su pequeño amigo algunas monedas de oro para comprar cosas y ponerlas en sus nuevos bolsillos. El pequeño parecía tener todo allí menos el fregadero de la cocina, aunque no se podía descartar el hecho de que pudiera tener uno escondido con un hechizo que se encogía. Neville y Luna recibieron copias anticipadas del cuible de mañana y una copia de su permiso para salir gratis de Hogwarts. Ambos llegarían temprano para desayunar mañana y estarían ansiosos por ver el espectáculo. Sirius recibió otro paquete de comida y una bolsa de hurones muertos para Buckbeak junto con el quisquilloso del mañana. Leer lo que Harry tuvo que soportar lo enfureció, pero sabía que este no era el momento. El merodeador en él no pudo evitar reírse de su plan. Cuando esta historia saliera a la luz mañana, todos los ojos se desviarían de la búsqueda de Sirius Black. Él realmente estaba deseando darse un baño y una cama. Oh, Alves Dumbledore acababa de tomar un relajante baño y actualmente estaba sentado en la cama bebiendo chocolate caliente. Los periódicos de hoy no tenían nueva información y la historia, como un fuego sin combustible, pronto se apagaría. Desde que ese maldito hipogrifo escapó la otra noche, todo se había ido fuera de su control y necesitaba entender por qué. Había reexaminado cada fragmento de información desde todos los ángulos y aún no se daba cuenta. Esta no era una situación con la que se sentía cómodo. Necesitaba apoderarse de Potter y poner fin a esta mierda de señor y compromiso, ¿cómo se atrevía el pequeño imbécil arrogante a pensar que tenía algo que decir en estos asuntos? Después de todo, no sería bueno dejar que la gente pensara que tenía otra opción. Alves colocó su taza ahora vacía en la mesita de noche y se giró para intentar dormir unas horas. Solo tendría que esperar y ver qué le depara el mañana.